Muy buenas tardes a todos, soy la arqueóloga Ivonne Encinas, a nombre de Arqueología MX, los recibo con muchísimo gusto, aunque bueno, no tanto, porque hoy se termina nuestro curso sobre Tahuacán, orígenes y legado de esta urbe mesoamericana, pues que nos ha llenado de tantas sorpresas, hemos estado pues siguiendo muy de la mano de nuestro poniente, el arqueólogo y maestro en arqueología Miguel Ángel Váez Pérez, que bueno, pues nos tiene fascinados con todos estos detalles y con tantas cosas que hay en un sitio tan, pues tan espléndido que qué difícil poder resumir, pero esta manera en la cual dispuso las seis sesiones, pues es maravillosa porque tenemos panoramas generales desde diferentes ámbitos, ayer con el arte teotihuacano, qué bonito, qué bonito el ir viendo hasta esas paletas de colores en lo que podría ser como un goete hoy en día, bueno, es sensacional y ni hablar de estas figuritas que nos lleven a todos conquistados, ¿no? El sacrificado, la figurita antropomorta, con tantas plaquitas, ¿no? De serpentina, de otras rocas, los trabajos de obsidiana, sin duda alguna pues algo que hemos estado disfrutando todos y que bueno, pues hoy cerramos este viaje virtual conociendo tantas cosas de Teotihuacán. Miguel, muchísimas gracias por todo este curso. Muy buenas tardes, Ivonne, muy buenas tardes a todos ustedes, ¿no? El encantado soy yo que siempre hacer una revisión y tratar de convencer, conversar con otras personas sobre la historia, la arqueología, la historia de la arqueología de Teotihuacán, pues es fascinante porque pues obviamente pues los arqueólogos tenemos un cierto apego muy especial con lugares en los que hemos trabajado y como les decía yo en algunos momentos, bueno, pues ni Teotihuacán es tal vez el lugar que más me gustaría trabajar en mi vida, pero bueno, pues ahora sí que la carrera te lleva por varios lados y sobre todo pues un país como México que tiene una abundancia en registros arqueológicos, pues prácticamente sin igual tienen ustedes que tomar en consideración, no son carreritas, pero los otros sitios u otros lugares mundiales que tienen digamos un gran cartel relacionado con la arqueología, pues son países que además son usualmente más chicos que México, por ejemplo Grecia es un país muy pequeño comparado con México o Italia en ciertos sentidos, no se trata o no hablamos de comparar porque no son comparables desde un punto de vista práctico las civilizaciones de diferentes lugares, pero lo que tratamos de hacerles ver es que México es verdaderamente una superpotencia en esta materia, es uno de estos lugares del mundo donde sucedieron muchísimas cosas, mucho tiempo a través de muchas culturas significativas, y en este caso pues nosotros hemos estado investigando, platicando y tratando de conocer un poco más sobre la mítica Teotihuacán, que es pues una ciudad particularmente única como hemos ido describiendo durante las cinco clases anteriores, y un lugar donde pues es digamos el ejemplo para todo porque es el lugar hegemónico del periodo clásico, pero al mismo tiempo es el lugar más extraño de toda Mesoamérica en el mismo periodo, y de hecho tal vez sería, si me apuran un poco, el lugar más extraño para excavar en México, porque tiene pues toda una serie de condicionantes de tipo social, político, económico, muy llamativas, y que nos hacen ver que tienen una sociedad o tuvieron una sociedad impresionante y muy compleja, muy diversa, y esto obviamente pues nos hace que los que somos o tratamos de ser especialistas de esto, pues tengamos que tomar uno o dos temas cuando bien nos va, de toda esta gama de, de toda esta oferta educativa y de investigación que nos ofrece un lugar como Teotihuacán. Difícilmente la gente que se dedica a los complejos habitacionales se, eh, eh, ahí algo hice, pero bueno, este, ahorita lo, lo cierro porque no sé qué es, pero bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla y ahorita lo solucionado, perfecto. Eh, sí, verdad, ya está mi, mi, mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, sí es que no sé exactamente lo que dice, pero entonces bueno pues les decía yo nosotros estamos tratando de aprender o tratando de saber más de un sitio que tiene todo para traernos, que tiene todo para pues digamos para seguir educando a las próximas generaciones por más numerosas que estas fueran de arqueólogos en el futuro porque como bien ustedes han visto pues conocemos mucho de esta ciudad pero conocemos alrededor del 10% tenemos que empezar a hacer algunas otras cosas y un poco hablaremos de eso el día de hoy así como de un tema que pues es bastante interesante porque tiene que ver con la forma en la que los demás pueblos, incluido el nuestro vamos a decir, si nos viéramos en esos términos el mexicano moderno ¿Cómo es que entendemos el legado de Teotihuacán? Es decir este es un lugar digamos voy a decir una palabrota si quieren, pero inevitable para todos nosotros, es decir quien está en México o en el centro de México de vacaciones o trabajando o gente que viene a simposios pues es como la gran joya que tenemos es decir, nadie dudaría en que si alguien te pregunta bueno, ¿y qué puedo hacer si voy a la ciudad de México? pues es prácticamente se da por hecho que vas a venir a las pirámides de Teotihuacán porque es un lugar pues particularmente único y particularmente especial es un asentamiento muy grande lo hemos explorado digamos de una manera muy lineal lo cual permite que nosotros nos metamos al sitio caminemos más o menos un kilómetro y medio un kilómetro seiscientos metros dentro del sitio arqueológico y entonces pues nos hace que bien que mal tengamos una relación de un tipo diferente con este sitio arqueológico así como por ejemplo sucede con el castillo o Chichen Itza en la península de Yucatán que tiene toda una serie de connotaciones pues especiales ¿no? la gente se mueve por ejemplo desde Cancún desde Mérida es decir viaja muchos kilómetros para poder observar algo que se considera maravilloso que es un sitio arqueológico de tipo maya pero que además tiene una serie de elementos que la hacen una ciudad verdaderamente agradable verdaderamente bella con una enorme cantidad de cosas que ver dentro de ella y entonces pues son estos sitios que al final de cuentas se vuelven icónicos o tal vez Tulum con esta cercanía con el mar y esta cercanía con la playa obviamente pues los que hemos ido los que trabajamos o hemos estado cerca de gente que trabaja ahí pues obviamente entendemos que el sitio evidentemente está construido muy cerca de la playa pero obviamente pues nosotros le damos esa otra connotación de la vacación la playa el sol es decir estás mezclando de una manera sin igual tal vez dos tipos de turismo el turismo cultural y el turismo de playa es un punto fundamental hoy en día pues se ha construido un aeropuerto para llegar ahí y también será parte del recorrido del tren maya de esta administración por lo tanto son puntos que son esenciales que nosotros cada vez conocemos mejor pero lo interesante es que tenemos muchos otros y podríamos explotar muchísimo más esta digamos suerte que tenemos de ser los descendientes de un pueblo milenario de un pueblo que ha estado más de pues cerca de cinco mil si nos vamos a la historia mesoamericana alrededor de cinco mil años de historia en donde pues nos seguimos uniendo a ellos mucho más de lo que nosotros pensamos por ejemplo por el alto consumo de algunos productos prehispánicos como el maíz la tortilla en nuestra vida cotidiana pero entonces el legado del mundo prehispánico es muy grande pero hoy vamos a tratar de hablar un poquito de el legado de Tetihuacán en lo particular y los voy a llevar por dos vertientes una tiene que ver obviamente con los objetos que hemos encontrado en otras partes de México con otras partes de nuestra nación y que nos muestran que los teotihuacanos iban era un digamos no solo una cultura sino un concepto una civilización mucho más elevada es decir para todos todos la consideraban lo mismo que después le pasara a los toltecas por ejemplo que eran famosos por ser grandes artesanos por ser sabios por ser filósofos es decir una serie de connotaciones positivas en relación a la ciencia pero esto ha sido una verdadera camino muy largo llegar a aprender llegar a entender llegar a tener todas las herramientas para darnos cuenta de que Tetihuacán es mucho más que solo un sitio un gran sitio arqueológico sino que tiene una insisto serie de connotaciones muy importantes por ejemplo ustedes si nos vamos a otras áreas incluso de nuestro de nuestro país áreas digamos me refiero a áreas laborales por ejemplo pues podemos encontrar el significado de Tetihuacán en elementos tan grandes como nuestra moneda han estado dentro de monedas así vacuñadas es decir el sitio arqueológico se ha terminado recuerdo por ahí unas monedas de color cobrizo que tenían a la pirámide del sol por ejemplo en una de las caras la historia de Tetihuacán es muy grande muy amplia y ha sido un largo camino que nosotros hemos ido recorriendo y que hoy trataremos insisto de poder ver desde varias perspectivas la de nosotros la de la gente que vivió al final digamos al principio del México independiente e incluso la visión que tuvieron los pueblos prehispánicos de este sitio arqueológico y es verdaderamente interesante porque como ustedes ya pudieron ver un poco en todas estas fotos de amplio margen que tenemos del Valle de Tetihuacán las pirámides son un elemento preeminente son tan grandes que se distinguen tal cual fueran montañas o fueran pequeños cerritos si uno ve el horizonte de Tetihuacán obviamente hay grandes vulcanes como el Cerro Bordo que ustedes ven en la parte trasera de esta imagen pero las pirámides son literalmente montañas son edificios gigantescos por lo tanto tienen un y han tenido una connotación muy importante es decir esto no estuvo escondido nunca aquí no hay jungla es decir aquí no crecen árboles de 20 30 40 metros que puedan tamar los edificios todo el mundo desde la llegada de los españoles pasaba por aquí y veía esas gigantescos cerritos y seguramente que se decían o se platicaban historias alrededor de él pero básicamente era un lugar abandonado por lo tanto pues no presentaba un elemento de interés para los españoles cuando llegaron y fue hasta más o menos pues probablemente del siglo XIX y parte al final del siglo XVIII que empezó a ser llamativo que empezó a ser interesante el sitio de Teotihuacán y que la gente comenzó a estudiarlo para nosotros desde nuestra perspectiva moderna pues es importantísimo porque nosotros buscamos conocer el pasado es el trabajo de los arqueólogos pero básicamente digamos la pregunta en el fondo filosófico que tratamos de resolver los arqueólogos es pues cómo cómo estudiamos nuestro pasado para entender un poco quiénes somos nosotros en el presente nosotros somos una condición de literalmente milenios de evolución que nos llevan hasta pues ahora sí que nuestras pantallas de zoom en este momento y podemos conversar sobre este tipo de temas pero atrás de todos nosotros tenemos una increíblemente larga y milenaria historia en la que seguramente se debe de mezclar con buena parte de tanto parte de la población europea que llegó y se mezcló aquí en los después del siglo dieciséis como la enorme cantidad de grupos indígenas que han habitado en nuestro país y que siguen habitando en nuestro país y de los cuales pues muchos de nosotros de alguna manera en dos tres cuatro generaciones o incluso una misma pues podemos provenir de todo este pasado y de cómo se entiende nuestro pasado por eso es importante estudiarlo por eso es importante conocerlo y por eso es que además pues entidades como el gobierno de México decide gastar dinero en investigar algo que sucedió hace mil quinientos años si lo viéramos desde una perspectiva poco romántica pues sería tal vez un tiradero de dinero porque pues es algo que ya pasó sin embargo como hemos platicado en varios momentos pues este pasado es además de esto pues obviamente un gran negocio como hemos platicado nosotros tenemos una enorme cantidad de visitantes a nuestro país y buena parte de ellos pues muchas veces no conocen nuestras culturas no conocen nuestra comida no conocen muchas cosas pero en general casi todos saben que tenemos una enorme cantidad de sitios arqueológicos es decir viajar a México es un poco viajar al pasado conocer un poco como eran las cosas en otros momentos a través de sitios arqueológicos o barrios de las ciudades etcétera 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 esto es interesante es importante pero insisto además de todo es un negocio no desde la perspectiva de la investigación porque como ustedes saben nosotros trabajamos para el gobierno de México para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y entonces pues nosotros podemos digamos un arqueólogo que encontró absolutamente nada en una escalación y un arqueólogo que encontró una piedra como esta ganan exactamente lo mismo no hay ningún tipo de diferenciación al respecto hay un tabulador científico académico y obviamente mientras uno más preparado esté pues puede acceder a mejores salarios sin embargo son digamos está todo esto estandarizado por lo tanto nosotros tenemos un trabajo pues verdaderamente romántico no tenemos que ser digamos ambiciosos o avariciosos o aspiracionistas en relación con nuestro trabajo sino pues nuestro trabajo es básicamente romántico en el sentido de que nos enfrentamos y hablamos con el pasado todos los días a través de los objetos a través de la tierra a través de diferentes materiales que vamos sacando y en particular pues uno de los sitios con los que más hablamos evidentemente es con Teotihuacán Teotihuacán es pues uno de estos motores dentro de nuestro país relacionados con comercio con diversidad turística etcétera etcétera por lo tanto insisto es un tema y es un tema que desde la perspectiva del gobierno desde la perspectiva del propio Instituto Nacional de Antropología es potencialmente mejor abordable desde el punto de vista de que nuestro país pues tiene más de 40 millones de turistas cada año es decir gente que viene a visitar un país y que lo que quiere hacer es pues pasársela chévere ver lo más padre que pueda haber de un país y en estos sentidos pues nosotros tenemos una increíble biodiversidad ecológica y una gran diversidad arqueológica en algún momento cuando tengamos algún secretario de turismo y algún director del instituto un poco más despiertos pues con seguridad podríamos tener una mejor un mejor enfoque a todos estos temas y hacerlo mucho más redituable de lo que es en este momento pero eso pues obviamente requiere de muchas otras estrategias porque además siempre va a ser llamativo porque nosotros no nos cansamos de estudiar es decir porque sigue siendo un tema entre jóvenes que entran a estudiar en la Escuela Nacional de Antropología y personas que ya llevamos un buen tiempo que tratamos de seguirle el ritmo pues porque como hemos visto durante el curso Teotihuacán es un lugar que nos presenta una enorme cantidad de dudas nos presenta una enorme cantidad de interrogantes y esto es lo que nosotros buscamos resolver el arqueólogo básicamente busca resolver problemas que en el presente desconocemos relacionados con el pasado que como hemos visto son muchas pero pues resumiendo algunas tendremos que hablar sobre quién gobierna cómo se formó una ciudad tan grande por qué no escribían qué papel jugaron en otras regiones cuál era su nombre y mil otras preguntas que dependiendo con qué arqueólogo platiquen pues les va a querer resolver por ejemplo como yo les conté durante la clase de quién gobierna pues yo dediqué buena parte de mis estudios de en mis estudios de maestría particularmente a tratar de resolver este tipo de preguntas a tratar de entender mejor esta problemática sin embargo pues en mi mesa mi misma generación de mis compañeros pues algunos otros estaban interesados por ejemplo en cómo se producía la alimentación y cómo llegaba a la mesa otros estaban preocupados por la obsidiana es decir como dice la canción cada loco con su tema y esto pues obviamente hace que también nos diversifiquemos mucho en los temas que estamos estudiando y sea un poco más difícil resolver este tipo de cuestiones sin embargo en algún momento pasará que encontremos un contexto que nos pueda ayudar a resolver buena parte de estas preguntas que nos pueda ayudar a resolver buena parte de estos temas y entonces tratar de vamos a decir avanzar en el conocimiento y que nosotros podamos cambiar el tipo de preguntas que hacemos hacia preguntas más específicas por ejemplo si ya sabemos en algún momento sabemos quién gobierna pues después podemos ver quién quién gobierna y cuál es el tipo de gobierno que se desarrolla en Tahuacán qué papel tiene etcétera etcétera es una ciudad muy llamativa es una ciudad muy importante pero también es muy importante entender que nosotros tratamos de resolver todas estas dudas cada duda se resuelve a través de una exploración arqueológica entonces ah caray hay unas cosas que están apareciendo en nuestra pantalla pero bueno este el tema entonces es que podamos resolver todas estas dudas que podamos entonces avanzar un poco hacia el resolver propiamente las dudas hacia poder buscar respuestas que tiene que ver muchísimo con cómo vamos a abordar cuáles son las nuevas formas en las que vamos a poder digamos buscar nuevos temas en los que vamos a explorar a los que vamos a investigar piensen ustedes todo lo que ustedes ven aquí en estas imágenes por ejemplo rodeado de arbolitos por ejemplo pues todo esto en algún momento tendrá que estar abierto al público tendrá que ser explorado todo esto pues insisto nos ayudará a resolver una buena cantidad de dudas pero también evidentemente nos va a llevar hacia otro tipo de preguntas hacia otro tipo de temáticas la otra la otra digamos en esta un poco visión tan general que estamos viendo en este momento de Tutihuacán tendríamos que hablar de también la enorme cantidad de relaciones es decir no sólo es problemático resolver algunos temas dentro de la ciudad y explorando solamente la ciudad sino como hemos visto también Tutihuacán es una ciudad muy conocida y es una ciudad que tiene relación y contacto negocios relaciones seguramente de tipo genealógico es decir matrimoniales etcétera etcétera con muchas otras regiones es decir para resolver el problema para seguir entendiendo el legado de Tutihuacán pues no sólo vamos a tener que explorar Tutihuacán sino que vamos a tener que trabajar en muchos otros sitios arqueológicos que sabemos que tienen estas relaciones cada vez descubrimos más de estos sitios por lo tanto pues esta tarea se va haciendo todavía más compleja más larga y trataremos bueno obviamente de en el futuro ver cómo resolvemos estos temas por ejemplo como hemos hablado en otros momentos la enorme cantidad de factores que tenemos que tomar en cuenta para resolver una problemática como las que nos presenta Tutihuacán pues tiene que ser resuelta en muchos casos con muchos indicadores es decir necesitaríamos empezar a usar diferentes sistemas de organización de los temas organización de la información incluso el apoyo un poco de la matemática para poder resolver parte de estas problemáticas sin embargo insisto muchas veces lo que va a suceder es que va a aparecer algo vamos a seguir excavando este sitio en el futuro y que vamos a encontrar diversos contextos que nos van a ayudar muchísimo más a entender esta problemática porque al final de cuentas como ayer les platicaba yo un poco con el arte de Tutihuacán les hablaba yo de las figurillas de la famosísima ofrenda del siglo que son pues relativamente sencillas pero aquí lo que quería ver es que pudieran ver ustedes una de estas imágenes de una madre con una cuna con un bebé teotihuacanos que insisto son estas figurillas tienen que ver con personas de élite es decir tienen vestidos largos tienen joyería tienen diferentes tipos que las identifican como podríamos decir mujeres nobles aunque no tenemos seguridad exacta de cómo se han diferenciado las clases sociales de gente de Tutihuacán sin embargo lo interesante pues es que podemos ver que estos seres humanos son igual de importantes que nosotros sin embargo lo único que nos hace la diferencia es pues que nosotros estamos hoy en día nos damos digamos un espacio dentro de nuestra sociedad para conocer a los seres humanos del pasado y eso pues es lo que recae un poco en el trabajo de los arqueólogos y cómo este trabajo se orienta hacia el gran público pero usualmente esa orientación no la hacemos nosotros porque nosotros no hablamos con el público generalmente nosotros hablamos entre nosotros académicamente sino a través de muchos de ustedes a través de los guías de turistas que son las las personas que más se acercan que tienen entablan perdón relaciones mucho más cercanas uno cuando por ejemplo recorre los sitios grandes como Chichénitza o como Tutihuacán usualmente pues se para en un lugar y empieza a platicar sobre el edificio y después dices bueno vámonos vamos a caminar hacia el otro edificio y en ese caminar pues digamos surge mucha plática surge y a qué te dedicas qué haces es decir aprendes a conocer a los seres humanos de otra manera en sus vacaciones o con la guardia baja como se dice vulgarmente pero nosotros justamente por eso estudiamos nuestro pasado como les decía yo hace un ratito porque buscamos entender este pasado a través de los restos materiales pero porque nos interesa resolver problemas de corte histórico y filosófico a nosotros mismos quienes somos de donde venimos es decir la gente tiene mucho interés por resolver estas preguntas y seguramente que en el pasado también la gente tenía este tipo de pues disquisiciones respecto a a temas mucho más elevados y temas mucho más profundos dentro de la humanidad que nosotros difícilmente podemos resolver pero que si podemos analizar a través de todas estas imágenes en este caso por ejemplo pues es imposible con la imagen que estamos viendo no hablar o no pensar de la maternidad no poder pensar en la forma en la que otros grupos otras personas o como una señora que vivió hace aproximadamente 1600 años aproximadamente pues tiene más o menos la misma paciencia que nuestras madres para andar al lado de nuestras punas y estarnos confortando somos más parecidos de lo que nosotros quisiéramos creer de la gente del pasado y por eso es importante eso es parte del legado no solo de Teotihuacán sino de todas las culturas pero en particular el de Teotihuacán pues es bastante más curioso bastante más fascinante por ejemplo imaginen nosotros nos sentimos muy atraídos hacia este lugar pero ustedes pueden por ejemplo ver cómo esta atracción trajo a otras personas como por ejemplo José María Velasco que pintó este cuadro en 1878 aproximadamente y que hizo alguna otra serie de pinturas hizo digamos una se ve que una corta estancia en las pirámides de Teotihuacán y elaboró varias pinturas en diversos ángulos diversos edificios de la zona arqueológica de Teotihuacán cuando pues en este momento básicamente le habían hecho dos o tres pequeños hoyos de investigación para conocer y entender un poco si se trataba de cerros artificiales o si de verdad se trataba de pirámides pero esta curiosidad y esta fascinación llevó a una enorme cantidad de personas a que nos fuéramos digamos adentrando y desde históricamente mucho tiempo antes pues ir asociándonos con este sitio ¿por qué? porque insisto la escala es muy importante en un lugar como este nosotros somos básicamente una pequeña hormiguita dentro de estos sitios porque son increíblemente grandes si ustedes van a otros muchos sitios no se siente esa sensación de de grandeza respecto al sitio no te sientes tan chiquito vamos a decirlo de alguna manera por ejemplo los sitios por ejemplo en el área maya son muy muy grandes pero como ustedes han visto cuando les toca ir a estos sitios están rodeados de árboles entonces muchas veces porque pues obviamente no puede instalar todos los árboles para poder ver una estructura entonces muchas veces no apreciamos del todo la grandeza de esos edificios porque son también gigantescos el caso de Totihuacán pues es como les digo es un caso totalmente evidente desde muchos siglos antes desde básicamente el momento que llegaron los españoles pasaron por aquí vieron el lugar les debe haber llamado mucho la atención pero pues era un lugar digamos legendario era un lugar en donde habían acontecido cosas pues casi técnicamente un milenio antes de su llegada por lo tanto pues tampoco es que tuvieran mucha prisa por ir a hacer investigación sin embargo insisto desde mucho tiempo y hasta nuestros días tenemos esa curiosidad por el sitio en la época prehispánica hay una posibilidad muy interesante que manejan algunos investigadores hoy en día y es que la ciudad de Totihuacán haya sido la primera Tolán Tolán significa básicamente ciudad de los Tules pero tiene una excepción que también significa gran ciudad o gran urbe metrópolis un lugar importante vamos a decir lo que entendemos de acuerdo con varios documentos de la época prehispánica y de la época colonial es decir códices básicamente pues lo que entendemos es que había varias ciudades que eran llamadas Tolán no es específicamente una no lo podemos o no lo debemos confundir con Tolán Tula es decir Tula Hidalgo esa Tolán se llamaba Tolán Xicocotitlán es decir la Tolán o la gran ciudad junto al cerro del Xicuco Xicocotitlán Xicoco es el nombre del cerro que está al lado del sitio arqueológico de Tula también otra de las que se menciona muchísimo es Tolán Chololán o Tolán Cholula que es la ciudad de Cholula en Puebla y otro posiblemente dentro de estas nuevas ideas estas nuevas historias tendría que ser la primera probablemente la primera gran ciudad Teotihuacán es decir una ciudad que tiene además de su vida propia y su vida interna tiene un valor importantísimo para el resto de los grupos que están alrededor de este lugar y en regiones incluso muy lejanas de hecho creemos uno de los mejores ejemplos que tenemos para explicar cómo funciona este fenómeno de las ciudades Tolán es un caso que tiene que ver con los mixtecos y que encontramos en un códice que se llama el Códice Nutal del que les voy a pasar una pequeña imagen esta es una ceremonia que está en el Códice Nutal me parece si no es mal recuerdo es la lámina 51 lámina 50 una cosa por el estilo al principio más o menos del del códice de esta parte que habla de ocho venado ustedes ven aquí del lado izquierdo yo volteé la imagen para que se viera mejor la imagen va al revés pero yo la volteé para presentarse para que no estorbara las letras pero ustedes pueden ver arriba de las letras la cabeza de un venado y el numeral ocho es decir este personaje negro es ocho venado el mitiquísimo señor de la mixteca de Oaxaca del periodo posclásico más o menos del año mil cien aproximadamente él era gobernante de un pequeñito lugar en la costa de Oaxaca que se llama Tututepec ese era su reino él era por muchos motivos era digamos el señor por parte de su mamá él heredó ese reino y se fue a gobernar sin embargo este hombre había sido preparado para hacer cosas muy importantes y entonces cuando se convierte en rey en Tututepec recibe la visita de unos emisarios toltecas en este códice cuando uno ve a un hombre que viene totalmente de blanco es que es un tolteca o a veces tiene pintura roja pero digamos el color de su piel es blanco ocho venado ustedes lo ven negro porque está en una ceremonia es decir está jugando un papel ritual usualmente su color es diferente su color es café en los códices muy parecido tal vez al del petatillo que tiene atrás de él pero en este caso está de negro porque está cumpliendo una función ritual bien importante insisto cuando él se hace gobernante lo van a visitar los emisarios del señor de Tula solamente dicen tolan todo parece indicar que esa es Tula Cholula porque viajó en algún momento y es digamos la ciudad más cercana la ciudad grande más cercana a Tututepec y entendemos que hacia el norte ya da las pistas que nos dan los códices porque esta historia es tan baixa que es códices entendemos que es Cholula es decir cuando se hace rey le van a decir de Cholula oye ¿por qué no te vienes a asociar con nosotros? y entonces el documento no te lo dice hasta este momento pero él va a Cholula se pinta totalmente de negro es decir entra en una serie de rituales pero permite que un señor tolteca es este con este punzón que trae en la mano le perfore la nariz el septum de la nariz esto es bien importante porque a partir de este momento en el códice en el notal ocho venados siempre va a salir con una joya azul en la nariz y esto es muy interesante porque justamente el texto se entiende como que ocho venado viajó a Cholula es decir a una tolan a una gran ciudad para convertirse en tecutli y tecutli quiere decir señor de señores es decir él podría conquistar a otros grupos que no tuvieran digamos una relación es decir era como como darle una autorización para poder ser un conquistador y esto es algo bien 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 interesante y bien importante porque a partir de este momento ocho venados se junta con el señor de Tula de Cholula y hacen una campaña militar gigantesca por la mixteca y por otras áreas del estado de Guerrero y conquistan si no mal me acuerdo unos ciento veinte ciento cuarenta lugares de toda la mixteca es decir hacen una campaña gigantesca incluso tienen todo esto es muy simbólico obviamente pero van al templo del sol y conquistan el templo del sol es decir toman el sol entendemos que es un lugar al oriente no sabemos dónde es pero incluso hay imágenes donde el señor de Cholula y ocho venado se sientan a platicar con el dios del sol es decir digamos trasciende de una manera sobrehumana un poco la historia pero lo importante es entender que lo que él está haciendo al viajar a una de estas grandes ciudades a estas tulas a estos tolanes es ir por ejemplo para ganar prestigio y entonces podríamos entender el papel de Teotihuacán regionalmente de esa manera si este es el lugar donde la gente se puede convertir en gran señor pues todos los pequeños señores de otros lugares pues se van a tratar de acercar para tener una autorización es decir ¿cuál puede ser la autorización? pues que al que lo perfora la nariz puede lanzarse a la guerra contra quien le dé la gana y además podría ser apoyado por los teotihuacanos porque estas son obviamente para formar alianzas esta es tal vez una explicación un poco basada en la historia de lo que pasó después en Teotihuacán tenemos algunos elementos que nos hacen pensar que esto pudiera haber pasado pero hay un fenómeno que no podemos dejar pasar que es existen estas grandes ciudades llamadas Tula Tolanes que eran muy importantes de manera regional el sitio más importante de manera regional en todo el periodo clásico en todo el país es Teotihuacán es decir si hubo un origen de esta idea en algún lado posiblemente fue Teotihuacán y esto nos ayudaría a entender de alguna manera mejor la función de estas míticas ciudades la función de estos importantes lugares dentro de la la formación de grupos de poder dentro de Mesoamérica alianzas relaciones comerciales etcétera etcétera ahora esta esta historia de grandeza pues no sólo la contamos nosotros sino que esta historia de grandeza la están contando muchos muchos otros pueblos particularmente los pueblos de origen náhuatl que eran básicamente los grupos étnicos más grandes más populosos al momento de la llegada de los españoles no eran los únicos estaban los otomíes los mazatecos etcétera etcétera pero la población náhuatl náhuatl no es un sinónimo de mexica o azteca náhuatl es la gente que tiene digamos es como si dijéramos nosotros cristianidad es decir algo que puedes encontrar en muchos países pero el el tema aquí es que los pueblos prehispánicos entendían porque lo conocían porque lo habían visto que Teotihuacán era un lugar fuera de lo normal el caso más brutal que nosotros podemos entender está en la historia de los mexicanos a través de sus pinturas que es un libro que se recopila buena parte de las historias del origen del quinto sol para el pueblo náhuatl y en particular el pueblo mexica que era un pueblo náhuatl y es yo les platicaba esto el otro día pero a mí me parece verdaderamente hoy diríamos si no si no en otros en otros ambientes diríamos es es casi bíblica la forma en la que está está originada la historia del quinto sol en el sentido de que tiene una serie de particularidades se parecen mucho a todos estos eventos que tienen que ver con la creación la historia de este libro dice básicamente que cuando se apagó se extinguió la humanidad al final del cuarto sol pues hubo mucho tiempo silencio hubo mucho tiempo quietud y después de mucho tiempo los dioses bajaron a la tierra es decir no viven aquí bajaron a la tierra bueno bajaron y dicen al principio solo había oscuridad que es básicamente algo muy parecido a lo que dice la biblia que tiene que ver con se hará la luz y todo este tipo de creación en siete días de la tierra y de la forma y del hombre etcétera etcétera sin embargo entonces en los nahuas del siglo catorce del siglo quince incluso tal vez del siglo trece probablemente mucho antes pues consideraban que el universo que nosotros conocemos el mundo que nosotros conocemos había sido creado por los dioses en Teotihuacán al principio solo había oscuridad y los dioses se reunieron en Teotihuacán que quiere decir que no existía absolutamente nada más que Teotihuacán así de importante es este lugar así de fundamental en las historias antiguas para los los pueblos postclásicos tiene que ser y este es uno de los legados más importantes en el que un pueblo por ejemplo como los aztecas dijeran parte del origen de la la fundación del mundo está hecha en Teotihuacán y por lo tanto pues les generaba un montón de curiosidad de ese lugar porque los mexicas además hicieron mucha tuvieron varios bueno primero pasaron en parte de su migración pasaron muy cerca de Teotihuacán y después cuando ya estaban ellos asentados en la Cuenca de México les tocó ir con el señor de Azcapotzalco a aquietar los valles de Teotihuacán y hacia el norte algunas regiones es decir estaban familiarizados con la región pero como ellos no eran señores ellos eran un grupo vasallo pues obviamente no podían hacer muchas cosas sin embargo es curioso ver que ellos en su su leyenda diga que el origen del mundo está hecho en Teotihuacán y de hecho no solo esa parte de la leyenda tiene que ver la otra que tiene que ver y es muy interesante tiene justamente que ver con la creación del sol es decir los dioses se reúnen en Teotihuacán y deciden que es necesario crear un nuevo sol el quinto sol el sol el universo en el que nosotros nos encontramos en este momento según ellos y entonces se bajan los dioses a una gran hoguera que creemos o entendemos que se debe haber llevado a cabo en la pirámide del sol perdón en la plaza del sol entonces los dioses ahí reunidos dicen bueno pues es necesario crear un nuevo sol y se le encomienda a dos personajes la creación o la potencial creación del sol uno es Tecusistecatl que es el que está abajo es un príncipe rico guapetón este digamos con todas las cualidades positivas Tecusistecatl y arriba ustedes pueden ver a Nanahuatzin que es lo que llamaban o se dice un dios buboso es decir un dios que tenía problemas físicos muy importantes vean ustedes sus manos y sus pies están encontrados hacia sí mismo es decir es un hombre con problemas motrices es un hombre con enfermedades pero es perdón un dios con enfermedades es decir es el menos apto probablemente para la chamba pero los dioses les encargan a ellos dos entre ellos dos se va a tener que decidir quién va a ser el sol y entonces parte de la historia y esto es muy interesante indica que a Tecusistecatl le dijeron que se subiera al montículo del sol que básicamente es la pirámide del sol y a Nanahuatzin lo mandaron a la pirámide de la luna a hacer penitencia y entonces se quedaron allá arriba de la pirámide varios pues un largo tiempo a hacer penitencia y a hacer las ofrendas que ellos pudieran el rico Tecusistecatl hizo ofrendas que incluían corales piedras verdes joyas quemó copales bailó cantó hizo todo lo posible por convertirse en el sol Nanahuatzin era además de todo pobre y entonces es un dios que lo único que pudo hacer fue juntar carrizos juntar ramas y ofrendarlas es decir hacer fuego y depositar su sangre que es lo más preciado que él tenía en ese momento los dioses al ver esto deciden que bueno pues los dos están preparados los dos han hecho grandes ofrendas los ponen delante de la gran hoguera y le dicen a Tecusistecatl que se lance al fuego Tecusistecatl toma vuelo y al llegar a las llamas siente el calor y se echa para atrás es decir le da miedo los dioses se enfurecen y le dicen que nuevamente lo haga y él otra vez no puede hacerlo entonces pues obviamente los dioses que Tzalcóat particularmente que estaba en el comando de esta operación pues le ordenan inmediatamente a Nanahuatzin lanzarse al sol y todavía no terminaban de decírselo y Nanahuatzin ya se estaba aventando de lleno a la gran hoguera lo que sucedió es que una bola de fuego se fue hacia el cielo y apareció el sol Nanahuatzin es el sol Tecusistecatl se puso muy mal porque obviamente había quedado como un cobarde y entonces se lanzó inmediatamente después al fuego y subió otra bola de fuego al cielo y entonces teníamos dos soles y los dioses entraron en cólera porque pues esto era algo que no debía suceder y entonces tomaron un animal local uno de los dioses un conejo y se lo aventó a Tecusistecatl y lo apagó con el conejo y por eso decimos o la leyenda náhuatl dice que hay un conejo en la luna porque le aventaron un conejo para apagar al sol y entonces uno se va a quedar siempre en la vida nocturna y el otro se va a convertir al sol de hecho a partir de ese momento Nanahuatzin se va a transformar se va a lo que se dice vulgarmente a desdoblar este dios para terminar siendo Tonatiuh el dios del sol es decir si ustedes ven el emblema del quinto sol tiene un rostro al frente y ese es el rostro de Tonatiuh que antes del evento era precisamente Nanahuatzin el dios bubocito es decir la historia de la creación sucedente a Tihuacán pero todavía más allá los dioses dicen bueno pues está muy bonito lo que creamos y está muy bueno que tenga sol y que tenga luna pero ahora necesitamos pues como que le falta vida y esa vida para los dioses se la dábamos los seres humanos y entonces mandan a Quetzalcóatl al inframundo al Mictlán para poder robarle los huesos de los hombres del cuarto sol donde ya hubo hombres se los roban a Mictlán Tecutli la leyenda dice que Quetzalcóatl va con su hermano su hermano convertido en un perro su hermano es Xolotl su hermano gemelo y entonces por eso se dice que los perros saben el camino hacia el inframundo los perros acompañan a los muertos porque sabía el camino hacia el Mictlán era el único de los dioses que sabía llegar al Mictlán y esta es una imagen de un códice mexica pero ustedes pueden ver justamente lo que aquí tiene son los huesos de los antiguos de los gigantes que existían antes y la sangre al final Quetzalcóatl va a salir con estos huesos los va a llevar ante los dioses en el camino se le cayeron entonces se rompieron y por eso todos nosotros somos diferentes y salió otra vez es decir volvió a subir a la ciudad de Teotihuacán es decir el Tlalocan o el inframundo una de sus entradas estaba en Teotihuacán y salió se vio con los otros dioses y entonces los dioses decidieron hacer una ofrenda de sangre sangrar sobre los huesos molidos tierra sangre y así moldearon a nosotros a los seres humanos y por eso es que nosotros les debemos sangre como formas de sacrificio como una forma de pagar el regalo que ellos nos dieron de la creación pero todos estos capítulos todos sucedieron en Teotihuacán todos suceden en el mismo lugar por eso es que es tan interesante porque los mexicas o los nahuas vamos a decir en el año 1400 estaban diciendo que el origen de ellos su origen ancestral el origen de su vida estaba relacionado con Teotihuacán que estaba apagado desde hace ocho siglos es una historia bien 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 interesante y bien padre porque nos hace ver a Teotihuacán como un sitio verdaderamente mitológico como un sitio extraño como un sitio pues todavía más misterioso de lo que nosotros podríamos crear y entonces ahora pasaríamos a hablar ya propiamente de todas esas influencias es decir eso dice la historia eso dice la mitología no hay manera de que nosotros comprobemos esa mitología nosotros encontramos esculturas de Quetzalcóatl pero no encontramos a Quetzalcóatl es un poco lo mismo que sucede con todas las deidades de todo el mundo sin embargo lo que sí vamos a ver es que además de que ellos decían que su pasado dependía de Teotihuacán el pasado de la creación pues además vamos a ver cómo ellos les estaban volando las ideas es decir evidentemente se estaban viajando particularmente los mexicas de ellos vamos a hablar ocho siglos después estaban yendo a Teotihuacán a copiarles cosas y ahorita vamos a explicar por qué específicamente porque también tiene un motivo muy particular por ejemplo este es un huevoeteo que yo les mostré hace unas dos o tres clases que tiene que ver con el dios del hogar es un dios viejo tiene símbolos relacionados con el tiempo en el sombrero es un bracero y estas piezas solamente digamos las encontramos en el momento y época Teotihuacán pues bueno los mexicas forzosamente tienen que haber ido a Teotihuacán tienen que haber visto uno de estos porque ellos hicieron este que está del lado derecho y este es pues una mezcolanza de muchos símbolos pero si ustedes se dan cuenta por ejemplo en la parte alta del tocado tiene un símbolo que se parece también al rombo teotihuacano es decir están haciendo una especie de copia muy interesante pero le meten mucha iconografía por ejemplo esta pieza le llaman el Tlaloxutecutli porque representa al nuevo dios del fuego este es un ejemplo digamos general del dios del fuego está sentado en una posición muy parecida solo que este es joven se reconoce porque tiene estos círculos en la cabeza en vez de los en vez de los rombos tiene círculos pero y porque tiene una edad más juvenil y además tiene el símbolo de los emperadores el shiwitzoli este tengulito en la parte alta de la frente es decir este es el dios joven del fuego shiwitzoli es exactamente o básicamente la la versión renovada de huehueteotl pero es imposible esta pieza vamos a decir pues la la formación y los pies son un poco diferentes pero esta otra es exactamente una copia mexica de un huehueteotl tiene sombrero pero esto ya no era una pieza normal y me explico es decir se dejó de hacer cuando Teotihuacán cayó es decir nadie había hecho este tipo de braceros desde el siglo desde el año 600 aproximadamente y en el año 1600 en el año 1500 perdón 1450 nos encontramos esta pieza que muestra un individuo parecido a él sentado las manos un poco diferentes no tienen los brazos cruzados pero comparte buena parte y tiene además el elemento de este que es el más distintivo que tiene un bracero sobre la cabeza en el mundo mexica esta no es una figura que exista el sombrero de bracero no es algo común hay muchos braceros pero no están asociados directamente con los cuerpos de las esculturas por lo tanto los mexicas estaban copiándose estas ideas estaban nutriendo su su formación artística su historia y sus relaciones con los otros grupos a través de el uso de estos símbolos que eran neta y claramente de origen teotihuacano yo les decía hace también un par de un par de clases o tres clases incluso creemos que el primer digamos o los primeros arqueólogos de nuestro país pues fueron mexicas que se fueron a Teotihuacán este es el vaso nueve lo que pasa es que ahí lo puse con mayúscula pero se llama nueve ahí sí uno x nueve romano chi x y y es el nombre del vaso pero este vaso que es de tipo anaranjado delgado elaborado aproximadamente en el año probablemente cerca del año cuatrocientos de nuestra era cuya cerámica es proveniente ya se los había yo comentado por ahí del sur de puebla pues este vasito lo dejaron los mexicas en una de las ofrendas más importantes dentro de Teotihuacán es decir era una ofrenda bueno no de las más importantes porque todas son importantes pero una ofrenda muy cercana a la zona de templos de la etapa cuatro si no mal me equivoco es decir hacia mil cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta alguien el emperador mexica mandó a alguien a Teotihuacán y le dijo tráete cosas de allá y se trajo estos vasos y otras cosas que ahorita van a ver y el vaso fue después inhumado es decir otra vez se dejó en una ofrenda se volvió a guardar en una caja de ofrenda donde básicamente lo que ellos están diciendo es están usando el pasado y están diciendo yo soy Teotihuacano yo tengo origen Teotihuacano incluso tengo sus reliquias tengo sus joyas y esto es bien interesante porque los mexicas necesitaban legitimar su papel en ese momento los mexicas tienen ustedes que recordar que eran un pueblo del norte de México un pueblo migrante y un pueblo al que contrario a lo que dice la historia oficial todos los trajeron de bajada durante un montón de tiempo desde el momento en el que ellos entraron al valle de México hasta que fundaron México Tenochtitlán estuvieron básicamente siendo atacados y utilizados por todos los demás grupos más grandes particularmente el caso de Azcapotzalco que es quien los ayudó aunque eran sus señores dominantes los hicieron digamos los encaminaron a un lugar de grandeza porque los empezaron a usar como guerrilleros los empezaron a usar como militares en las campañas que hacían Azcapotzalco contra Chalco contra Xochemilco contra los pueblos que estaban al sur del valle de México del lago entonces lo interesante es que el pasado teotihuacano perdón el pasado mexica es muy está lleno de problemas vamos a decir los corrieron de Chapultepec los corrieron de otros lados le dieron en la torre un montón de veces es decir les daban de chanclazos cada que podían era un grupo muy aguerrido el de los mexicas hasta que ayudaron al señor de Azcapotzalco y entonces comenzaron ellos a les regalaron el islote de México Tenochtitlan más o menos hacia mil trescientos veinticinco estamos muy cerca de cumplir los siete siglos de la fundación de Tenochtitlan y entonces una vez que ellos tienen su islote el islote tienen ustedes que pensar el islote era el peor lugar de todo el valle de México estaba en medio del lago y estaba sin tierras cultivables y lleno de insectos y lleno de tules es decir de plantas acuáticas era el peor lugar que le podían dar la gente de Azcapotzalco lo que pensaba es que los estaba dando en la torre y no contaba con que los mexicas ahí iban a levantar la capital de un imperio pero ya que tuvieron el lugar ya que empezaron a construir el México Tenochtitlan 1325 es cuando van entonces ellos vamos a decir como platicábamos hace rato se van a convertir en tecutlis vamos a decir es decir van a poder ellos empezar a conquistar en otras regiones o tener sus propias campañas políticas y se les van a reconocer por el resto de grupos es decir estaban un poquito más arriba de nivel es decir podían conquistar y entonces fueron a Teotihuacán y se empezaron a apropiar del pasado porque Teotihuacán era una ciudad que estaba vacía había mucha gente pero vivía al norte de la ciudad de Teotihuacán y la ciudad arqueológica estaba completamente vacía y entonces se les ocurrió ligar su pasado al pasado de Teotihuacán y entonces empezaron a recuperar objetos en Teotihuacán como este vaso o todavía más lejos esta que es una máscara evidentemente Olmeca también fue recuperada en una excavación del Templo Mayor obviamente los mexicas no sabían que esto era Olmeca o que esto era más viejo pero lo que sí sabían es que era una reliquia no sabemos exactamente de dónde la sacaron pero es además un objeto de tipo Olmeca que cumple con detalles del estilo Olmeca del Golfo de México no de lo que podríamos ver en el preclásico del centro de México entonces esta pieza podría venir de muy lejos es muy chiquita es una cabecita como de 10 centímetros que se encuentra en el Museo del Templo Mayor es propiamente una reliquia es decir están súper conscientes del pasado y se lo quieren agandallar les urge agandallarlo y por ejemplo también esta máscara con orejeras con los dientes con los ojos es una máscara netamente teotihuacana tallada en diorita que es una piedra muy fuerte muy buena y esta fue encontrada también en una ofrenda del Templo Mayor es decir los mexicas no solamente se trajeron aquel vaso sino se trajeron muchas cosas se trajeron cosas también de Tula es decir ellos se compraron su pasado con excavaciones arqueológicas y eso es algo que ha sucedido incluso en época más o menos moderna como la Segunda Guerra Mundial es una técnica que se utiliza para justificar la posesión o la disputa de un territorio ellos al adquirir el pasado teotihuacano al apropiarse todos estos productos todos estos materiales teotihuacanos estaban asegurándose hacerle creer a todos los grupos con los que ellos competían que el pasado del teotihuacano era de ellos pero la realidad es que no hay absolutamente ninguna relación entre los teotihuacanos y los mexicas salvo este tipo de exploraciones arqueológicas o recuperación de reliquias entre los mexicas y los teotihuacanos hay quienes dicen hay investigadores que hoy en día dicen bueno es que posiblemente tanto los mexicas como los teotihuacanos hayan sido población de origen Nahua y esto explicaría mucha parte de las relaciones pero no tenemos seguridad de que los teotihuacanos sean Nahua y además como hemos platicado todo el curso pues teotihuacán estaba formada por población de un montón de lados por lo tanto pues obviamente esta es una idea difícil de poder comprobar difícil de poder llevar a cabo dentro de estos parámetros sin embargo insisto esta es una máscara proviene de la ofrenda 96 o 98 no me acuerdo y esto pues es digamos cuando los arqueólogos del templo mayor destaparon esto y vieron esto pues no hay este tipo de máscaras nadie más las hizo en ningún momento de la historia más que teotihuacán lo cual ya fue además comprobado posteriormente son parecidas estilísticamente en tamaño diseño etcétera etcétera a las a las máscaras teotihuacanas por lo tanto los arqueólogos no tienen dudas de que este producto fue elaborado hacia el año 400 de nuestra era y que en algún momento entre 1325 y 1500 aproximadamente que es la época en la que la ofrenda fue depositada pues lo recuperaron es decir lo excavaron en Teotihuacán se lo trajeron al templo mayor y lo volvieron a ofrendar como parte de algún tipo de ritual importante las ofrendas del templo mayor son muy complejas y es difícil entender el mensaje específico que nos dicten y que nos dictan en cada una de las 200 aproximadamente cajas de ofrenda que se han encontrado y aparecido sin embargo el objeto tal vez más llamativo tal vez más interesante para poder hablar del pasado teotihuacano y ese legado tiene que ver con esta pieza que se llama la máscara de Malinaltepec que está en el Museo Nacional de Antropología en la Sala del Occidente ¿por qué? porque Malinaltepec es una población que se encuentra muy cerca de la Mixteca de la costa pero del lado de Guerrero es decir muy al sureste del estado como si uno fuera de la carretera desde Acapulco hacia Oaxaca por ahí más o menos en un lugar bastante montañoso se encontró esta increíble pieza lo interesante es y aquí es un fenómeno que tendremos que explicar de alguna forma es que aparentemente Teotihuacán no era nada más adorada por ejemplo por los mexicas sino también por otros grupos que se encontraban en otras regiones de México ¿por qué? porque otra vez la máscara que ustedes ven es decir el sustrato de este mosaico la máscara todo parece indicar que fue hecha en Teotihuacán tiene digamos las mismas le llamamos nosotros huellas de uso y huellas de manufactura ¿cómo sabemos esto? si el artesano talla la piedra de una manera muy particular y con unas piedras muy específicas que son sus herramientas pues deja ciertas huellas vamos a decir que después se pulen pero si tú le pones un microscopio a la mascarita y le echas luz pues vas a ver esos microrrayones y entonces por ejemplo se pueden medir y entonces vas con otra y puedes comparar si es que se hicieron más o menos de la misma manera entonces pues podrías pensar en que corresponden al mismo momento en el tiempo y de acuerdo con este tipo de estudios esta máscara la máscara de Malinantepec debe haber sido hecha en Teotihuacán o por lo menos por gente que manejaba completamente tecnología teotihuacana o artesanía de tipo teotihuacano porque es totalmente teotihuacana sin embargo no sabemos cómo es que la gente de Malinantepec Guerrero obtuvo la máscara si fue a través del comercio si en Malinantepec hay un gran personaje y nosotros lo desconocemos porque la arqueología que hemos hecho en ese sitio en esa zona del país es muy pobre y esa zona es una de las menos conocidas y menos trabajadas de México sin embargo lo que si queda claro es que la decoración que tiene la pieza toda la piedra verde y azul y las tecelas de concha naranja que tiene fue hecho posteriormente ¿por qué? porque se usó por ejemplo un adhesivo particularmente copal una resina de copal con otros elementos baba de nopal y otros elementos que forman una especie de pegamento y esto no es algo que nosotros veamos en el mundo teotihuacano en teotihuacán no hemos recuperado ninguna máscara que tenga mosaicos encima por lo tanto pues digamos la evidencia nos lleva a pensar que más bien esa decoración se le colocó en Malinaltepec en algún momento entre que hayan ellos adquirido la máscara que puede ser a partir del año 300 o 400 de nuestra era y el sitio arqueológico el digamos donde se encontró la pieza que corresponde más o menos con un sitio arqueológico del año 1400 aproximadamente ya postclásico ¿por qué es muy interesante o muy importante? bueno pues porque tiene varias técnicas y varias materias primas de alto valor por ejemplo ustedes van a ver que obviamente no se ve exactamente igual pero algunas tecelas que son muy azules son propiamente tecelas de turquesa que es una piedra azul muy especial muy particular y que hasta hace no mucho tiempo creíamos que solamente venía de Arizona en los Estados Unidos en el sur oeste de los Estados Unidos hoy sabemos que también parece ser que hay fuentes de turquesa en el occidente de nuestro país o eso es lo que se ha comprobado con las composiciones químicas y la piedra que se ve un poquito más verdecita es una piedra un poco más común que se llama Amazonita y que es digamos una piedra o sea más común me refiero que es más común verla pero también es difícil y no son piedras que aparezcan por cualquier lugar y el naranja evidentemente son fragmentos de concha de Spondybius Príncipes esa concha que platicábamos el día de ayer que tiene esas características muy interesantes para la coloración de estas piezas que es el color anaranjado y obviamente también algunas otras incrustaciones de concha en este símbolo que por eso también sabemos que es más vieja el símbolo que tiene aquí arriba la máscara dice Malinali que es básicamente la deidad patrona de Malinaltepec es decir está todo huele y apesta que la pieza es totalmente posclásica es decir todo el mosaico pero el sustrato la máscara originalmente cumple con todas las características tecnológicas y estilísticas del mundo teotihuacano y pues muy posiblemente sea una pieza recuperada en Teotihuacán cuando esa sería la parte interesante de saber para poder asociarlo específicamente con un momento u otro fueron y excavaron en la ciudad abandonada o fueron y consiguieron la máscara comerciando o porque había relaciones con Teotihuacán y esta es una zona que tenía relaciones con Teotihuacán todavía tenemos que echarle una buena investigación al respecto pero pues estas son piezas totalmente icónicas y que nos muestran que tal vez como pocos asentamientos en nuestro país eran adorados por las personas del pasado y por lo tanto también iban a recuperar y saquear objetos o si lo queremos ver desde otro punto de vista pues iban y mandaban arqueólogos a recuperar objetos de valor a estos a Teotihuacán para poderse asociar y asociar nuestro pasado con ese con ese gran asentamiento hasta aquí si quieres y podríamos dejar la primera parte y pasar a la primera parte de las preguntas y ya al final terminaremos con una reflexión relacionada con todo lo que hemos visto en el curso y parte de este legado Teotihuacán claro que sí Miguel con muchísimo gusto pues nos vamos acá a las preguntas inicio con Bernardo Can ¿se sabe en qué año exactamente se abandonó el lugar? bueno es una es una pregunta de esas que nos partimos mucho la cabeza como no tenemos seguridad exacta pero sí entendemos que mientras más estudiamos al respecto más entendemos que la fecha es más un poco más pronto de lo que nos habían explicado durante muchos años durante muchos años se decía que Teotihuacán estuvo en acción hasta cerca del año 650 o 700 pero las exploraciones en el complejo de Xalac como decíamos el día de antier es probablemente uno de estos lugares que fueron quemados en el último momento en Teotihuacán es decir cuando la ciudad es abandonada ahora el fuego ha dado paso a dos interpretaciones uno un incendio ritual es decir los teotihuacanos abandonando la ciudad porque es el momento vamos a decir y dos la llegada de nuevos invasores sin embargo esto tendríamos que estarlo fechando de acuerdo a las pruebas de radiocarbono y a las pruebas que se han podido hacer también con termoluminiscencia que es una técnica que se usa con la cerámica estaríamos pensando más bien que Teotihuacán debe haber caído poquito antes del año 600 o alrededor del año 600 aproximadamente sin embargo bueno una forma de decirlo es que haya caído y otra que como yo les decía el otro día todavía se quedaron unos 20 30 mil personas dispersas por buena parte de la zona arqueológica o de lo que hoy entendemos como la zona arqueológica ya no usaban la ciudad como se usaba en las épocas anteriores no usaron los templos no remozaron los templos de hecho es una cultura muy llamativa que se llamamos Coyotlateco que usa una cerámica muy definitiva muy especial con café con rayas perdón beige con rayas con rayas naranjas muy 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 específico y que los ubicamos alrededor del año 700 estos de hecho vivieron arriba de Teotihuacán en algunas zonas pero nunca usaron absolutamente nada de la infraestructura que ya existía es decir ni siquiera colocaban sus muros los muros de sus casas encima de los muros antiguos de la ciudad de Teotihuacán parecía que la intención de que todos vivieran por ejemplo hacia el norte orientados hacia el mismo lugar las paredes los puntos estuvieran así orientados pues ya no era importante lo cual nosotros lo interpretamos como ya la ausencia del gobierno teotihuacano en sí la falta de ese rigor en la construcción la falta de esa cohesión en la población pues nos haría pensar en que la población salió de ahí poco antes del año 600 y que en efecto hubo un incendio no generalizado sino un incendio en ciertas áreas importantes que pudiera desde mi perspectiva me explicaría más un proceso de tipo ritual es decir abandonar la ciudad es algo que sucedió por ejemplo muchas veces en China en China muchas bueno China tiene una historia milenaria increíble pero algunas ciudades eran digamos cumplían con sus ciclos y entonces eran abandonadas específicamente de manera súbita lo cual pues para nosotros es algo prácticamente imposible de pensar en el mundo moderno pero pues por motivos religiosos es algo que podría suceder bueno hoy en día podríamos hablar de ese fenómeno por causas económicas muchas partes de nuestro país muchas regiones de nuestro país se han quedado básicamente despobladas porque la gente se va a los Estados Unidos como migrante para poder tener un mejor un mejor futuro por lo tanto las razones por las que se abandona un lugar o otro pues pueden ser muy variadas pero entendemos aquí que sucedió más o menos rápido y que debe haber sido antes del año 600 muchas gracias Miguel continuamos con Cristina Jalal profesor hasta los años 60 se empieza a estudiar Teotihuacán bueno se empieza a estudiar de una manera rigor con rigor científico lo que se había hecho antes era arqueología casi como anticuarista vamos a decir las primeras exploraciones que si son científicas porque las hizo una persona que además tenía una preparación importante son de Manuel Gamio tendríamos que hablar de 1919 aproximadamente Manuel Gamio es el arqueólogo post-revolucionario y Leopoldo Batres que también trabajó en Teotihuacán es el digamos arqueólogo del porfiriato es decir son las dos visiones que chocaron ahí más o menos con una distancia de 10 años de diferencia los dos grandes digamos monstruos de principios del siglo XX sin embargo la metodología vamos a decirlo así Leopoldo Batres adoraba la idea del pasado pero no la idea de la ciencia detrás del estudio del pasado entonces recuperaba objetos a él no le importaba el contexto arqueológico aunque en aquella época ya se hablaba de la importancia de no sólo los objetos sino todos las tierras piedras etcétera etcétera que están asociadas con los objetos sin embargo seguramente esto tendría que ver con la forma en la que él se preparó para ser arqueólogo y Manuel Gamio era un mexicano de clase privilegiada tuvo la oportunidad de ir a estudiar a los Estados Unidos arqueología historia del pasado y cuando regresó a México pues aplicó buena parte de estas metodologías ya científicas pero digamos parte de la chamba postrevolucionaria lo llevó a hacer por ejemplo grandes operaciones como limpiar el edificio de la Ciudadela en 1919 darle la primera manita de gato al templo de la serpiente emplomada sin embargo no existen sus registros existen sus libros donde habla en uno de sus capítulos más bien en uno de sus libros su obra tiene siete tomos se llama el valle de Teotihuacán y un solo uno de esos tomos tiene que ver con la arqueología de Teotihuacán otros tienen que ver con la población las condiciones climáticas mil cosas así se hacía ciencia en aquella época no es no es que él esté mal y Manuel Gamio entonces lo que nos pone es toda una serie de pues ya conclusiones propiamente muchas de ellas pues nos cuesta trabajo poderla seguir porque evidentemente pues no había tanto conocimiento de lugar es hasta los sesentas que cuando el sitio se abre al público o se planea abrir al público empieza a haber una mucho más importante actividad académica y sobre todo los arqueólogos de los sesentas ya estaban más o menos maduros en cuanto a posiciones teóricas formación en aquella época por ejemplo ya se discutía mucho sobre arqueología marxista se discutía mucho sobre el funcionalismo y poco faltaba para que a la década de los setentas fueran llegando arqueólogos que tienen que ver más con ideas que se llaman o se conocen como la nueva arqueología que es meterle ciencia a la arqueología para resolver las preguntas con ciencia y no con idiotas no con presunciones vamos a decirlo de alguna manera pero este fenómeno en donde ya Teotihuacán se convierte en el caldo de cultivo de diferentes profesionales académicos si sucede hasta la década de los sesentas y si tú haces una historiografía de esa arqueología te vas a dar cuenta de que en cada gran intervención en el sitio pues vamos viendo casi lo mejor que existía en esos momentos lo que pasa es que pues obviamente la arqueología cambió mucho a partir de la década de los noventas cuando se le metió digamos a fondo a esta nueva arqueología y básicamente hoy pues tenemos arqueólogos que se dedican solamente a por ejemplo hacer pruebas físicas a pruebas químicas y no necesariamente a pensar en las en la cultura que está estudiando sino en los resultados que busca se volvió más científica y esto pues de alguna manera nos ha dado mucha más información lo que nos falta ahora es regresar un poquito a ese pasado más romántico y juntar la información amasarla bien leerla bien domarla y poderla volcar en algún libro que tenga significado los últimos libros que se han hecho sobre Teotihuacán el más importante es de un investigador llamado George Cawhill que ya está muy grande y entonces hizo digamos su obra definitiva de Teotihuacán es un pequeño libro está todavía en inglés no se consigue en español pero en ese libro todavía se plasman pues de manera académica muy académica todas estas dudas que hemos hablado por qué por qué no escriben quiénes son por qué no se representan y entonces pues vamos generando hacia el futuro nuevas líneas de investigación pero este es un proceso que suele ser muy lento y que por eso pues obviamente aunque llevemos 60 años de investigación arqueológica profunda pues todavía estamos un poco o yo siento que estamos todavía en pañales con este con este sitio arqueológico si es todavía mucho lo que falta ¿no? por poder seguir investigando y conociendo Roberto Girarte al respecto de los vasos máscaras y figurillas teotihuacanas encontradas en el Templo Mayor pregunta si se localizan actualmente en el Museo de Sitio del Templo Mayor o en dónde las podemos encontrar todas están en el Museo de Sitio del Templo Mayor básicamente desde que en 1985 se construyó ese museo toda la colección que se excava desde esos años hasta ahorita está incluida en ese en ese museo en ese museo y en el Museo de Antropología te vas a encontrar básicamente todo lo que se sacaba de relación con el mundo azteca hasta antes de 1978 aproximadamente que es el momento de hallazgo de la Coyolxauqui y que da paso pues a toda la impresionante aventura que tiene que ver con el Templo Mayor pero hasta ahorita que yo recuerde se han encontrado cinco ofrendas que tienen materiales teotihuacanos y dos que tienen dos que tienen materiales toltecas y cuatro que tienen materiales mezcala que es una cultura de el norte de Guerrero por el río Balsas y que es muy llamativa e incluso hay un hallazgo ahí importante que se hizo el año el año pasado de estas una caja de piedra rellena de monos de piedra verde de la cultura mezcala y justo pues ahora mis compañeros de trabajo lo que están haciendo es tratando de explicarlo de una manera más académica para poderlo pues entender qué es lo que están haciendo si es que están consiguiendo reliquias o se están o están ellos excavando o qué están haciendo en toda esta región de Guerrero muchas gracias Israel Aguilar pregunta si hay alguna posibilidad de que este tipo de piezas teotihuacanas llegaran a esas zonas remotas en el apogeo de Teotihuacán y luego la gente las conservara y heredara por generaciones hasta mucho después del abandono y por ello su aparición allí o modificaciones posteriores como la máscara de Malinaltepec es una es una posibilidad obviamente no es común porque no en todos lados encontramos este tipo de comportamientos pero sí es muy llamativo que tú encuentres a unos son como cuatrocientos kilómetros hacia el sur Malinaltepec de Teotihuacán trescientos cincuenta cuatrocientos kilómetros zonas montañosas y una zona que no reconocemos propiamente como de gran influencia teotihuacana pero como bien dices tú ahorita si la gente podía ir a Teotihuacán a comerciar a conocer a recibir culto porque era una gran tolana una gran ciudad que les permitía muchas cosas pues entonces podría ser posible que se encontraran con algún alfarero o perdón con algún escultor y ellos decidieran a través del comercio o a través de las relaciones u otro tipo de temas conseguir y apropiarse ellos mismos de una máscara llevársela a su pueblo y guardarla como una reliquia hay piezas arqueológicas que son increíbles como hay un tambor de madera que se llama el tambor de Malinalco y la pieza estuvo en funciones la pieza es prehispánica y estuvo en función todavía durante las fiestas grandes de Malinalco hasta más o menos mil novecientos diez ahora se le han cambiado el tambor la membrana es decir la piel que se le pone encima pero es una pues una verdadera reliquia que todavía se utiliza y que posiblemente pues pueda ser una de estas explicaciones de otra manera tendríamos que pensar que alguien fue excavó sacó las máscaras y después comerció con ellas estaríamos hablando de algo así como tráfico ilegal de bienes en el mundo prehispánico no lo sé yo creo que es más probable que todo el mundo se pudiera acercar a esta ciudad y seguramente puedes adquirir algunos bienes que son de lujo para podértelos llevar a tu lugar de origen y como bien dices posteriormente hacerle todas esas modificaciones muchas gracias también la pregunta si los artículos encontrados en las zonas habitacionales son de uso diario aunque también haya habido símbolos religiosos y la segunda pregunta se refiere a lo siguiente los rituales teotihuacanos fueron punto de quiebre en los rituales mayas o hubo rituales mayas que no se mezclaron con los teotihuacanos me llama la atención como cada cultura concibe una creación del universo eso es interesante seguramente que en el caso de teotihuacán había respondiendo la segunda pregunta tendríamos que estar pensando que teotihuacán está de alguna manera permitiendo o siendo laxo en cuanto al comportamiento ritual de las personas que allá habitan ¿por qué? porque tanto por ejemplo teotihuacán opera un poco como una organización de tipo imperial y no es un imperio y lo que nosotros vemos en los imperios es que usualmente los grandes señores conquistan nuevas regiones y dicen mira ni te metas con la población nueva mientras no sean revoltosos déjalos que sean y piensen ellos que se están gobernando a sí mismos solos y entonces pues pueden de alguna manera tener más más libertades pero para el que controla la región tiene que ser muchísimo más sencillo muchísimo menos desgastante de realizar este tipo de controles realizar este tipo de de pues de pues sí del control básicamente que tú debes tener sobre la población ¿por qué? porque para tener control sobre la población necesitaría tener presencia militar o presencia policíaca cotidianamente y esta población pues obviamente nadie si hoy en día imagínense no nos gusta ver una patrulla fuera de la casa pues tampoco creo que en el mundo prehispánico hayan sido muy bien vistas las figuras de autoridad se respetan pero otra cosa es que tú vengas un extranjero imagínense si los americanos tomaran algún día México y nosotros tuviéramos a cada rato soldados americanos afuera de la casa pues evidentemente sería algo molesto sería es lo que llamamos propiamente una ocupación de un territorio pero en el caso de los teotihuacanos y en el caso de otros grupos por eso decía yo lo imperial lo que suele hacerse es gobernar a través de la buena onda vamos a decir tú me das mis recursos tú me das lo que me toca y tú hallaste bolas con tu región y a muchas ciudades que eran pequeñas hasta les convenía porque hacía que los señores de esas ciudades pues se subieran de fuerza al aliarse propiamente con los teotihuacanos es más o menos como creemos que operaba y la primera pregunta se me fue el tema perdón sí claro aquí me estoy regresando los artículos encontrados en las zonas habitacionales son de uso diario aunque también haya habido símbolos religiosos básicamente sí cuando nosotros exploramos un conjunto doméstico lo que te encuentras ahí es casi todo en un 90% tiene que ver con la vida cotidiana lo que creemos es que como decíamos cuando tú construyes en cada conjunto habitacional se iba rellenando con mucha de la tierra que se digamos estaba cerca de estos conjuntos para poder subir de nivel y en esa tierra pues se iban pues todo lo que llamaríamos nosotros hoy vulgarmente la basura y en esta basura nosotros encontramos solamente herramientas elementos relacionados directamente con la producción y en muy 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 pocos casos encontramos cosas que tengan que ver con la vida ritual o instrumentos domésticos asociados con la vida ritual es es verdaderamente extraño yo te podría decir por ejemplo un caso es un metate muy chiquito muy bonito este interesante pero el metate fue cubierto con estuco es decir ya no era útil ya no podías moler tu maicito ahí sino que digamos se abandonó adentro de una casa bañado en estuco es como como si lo cerraras como si lo descompusieras a propósito pero es tiene que ver más con prácticas de abandono pero básicamente todo es de índole doméstica en general muchas gracias continuo con la pregunta de Aldo Rivera cuál ha sido la parte más reciente abierta al público la zona más recientemente abierta al público pues si te soy sincero así ahorita ahorita que lo estoy pensando y que me preguntas seguramente que desde la década de los noventas que no se abre es decir abrieron un nuevo museo el museo de la pintura mural de Otihuacana que está muy padre pero casi todas las exploraciones arqueológicas de las que hemos hablado básicamente todas están sin acceso al público por ejemplo a Shala no puedes entrar a Teopancasco no puedes ir la ventilla está todavía en investigación entonces no permiten el acceso a pesar de que ya podría haber un exceso un acceso grande la pirámide de la luna pues fue por dentro la pirámide del sol fue por dentro el complejo de las columnas donde está excavando Saburo Suquillama ahorita está cerrado porque está en investigación tendríamos que irnos probablemente a los templos que están atrás del edificio de la serpiente emplumada que se excavaron en la década de los noventas pero tampoco puedes entrar a verlos es decir hay una división ahí atrás de la ciudadela donde ya no puedes pasar yo creo que desde la década de los noventas que no no se incluyen nuevos atractivos grandes vamos a decir dentro de la dentro de los recorridos de la zona arqueológica y eso es problemático ahora que lo que lo comenta me parece Aldo este es llamativo porque entonces tal vez desde tiempo anterior al que yo considero ya se estaba discutiendo este problema de la conservación y el gasto de dinero y entonces desde la década de los ochentas puede que se haya dado la determinación de ya no excavar conjuntos y no abrirlos porque va a costar una la nota mantenerlos abiertos pero está interesante la pregunta no había reflexionado en eso si es bastante interesante yo me quedaba pensando también en que no en realidad se han hecho más bien habilitaciones turísticas como estos circuitos para las bicicletas o para tener estos senderos interpretativos con las nuevas cédulas pero más que nada están enfocados a darle una mejor atención al visitante con herramientas que le permitan pues una interpretación más más asertiva pero nada más si tal vez tal vez el ejemplo más dramático podría ser cuando construyen el nuevo museo de sitio que fue a finales de la década de los ochentas cuando tú vas caminando de digamos de la puerta uno tras la ciudadela agarras la calzada de los muertos y pasas por el río San Juan allá hay una desviación por la derecha te puedes ir por la calzada de los muertos pero si te vas por la derecha el camino está padrísimo porque no hay pues básicamente no está nada excavado tú vas sobre un camino sobre un sendero y te va a llevar este al museo de sitio de Atihuacán y atrás de la pirámide del sol pero lo que está interesante es que en toda esa zona atrás tú caminas más o menos unos 800 metros unos 700 metros y no hay absolutamente nada digamos nuevo en cuanto a área explorada es decir tú ves unas plazas gigantescas ahí y puedes probablemente imaginarte que ahí están los conjuntos habitacionales pero no se han excavado y no se han trabajado e insisto seguramente tienen que ver con problemas presupuestales muchas gracias que te puedas en todo México digamos se hablan hasta 52 o se reconocen 52 lenguas indígenas estas lenguas indígenas es decir estamos hablando de idiomas estamos hablando de lenguajes como el maya yucateco el náhuatl el mazateco el cora toda nuestra geografía todas esas lenguas tienen un origen probablemente o más bien seguramente tienen orígenes prehispánicos es decir lo que nosotros vemos ahorita es las últimas generaciones de estas personas que están hablando estos idiomas por lo tanto tendríamos que hablar que podrían haber por lo menos unas 52 culturas antiguas pero si a eso le unamos las culturas de las que ya se perdió el lenguaje y de las que no conocemos las que se perdieron antes de la llegada de los españoles porque en la llegada de los españoles hubo un decrecimiento poblacional muy importante cerca del 90% de la población indígena falleció a manos de la viruela la tuberculosis y la varicela es decir básicamente hubo un proceso de genocidio bacteriológico virulento en nuestro país y por lo tanto perdimos la totalidad de muchas de nuestras culturas prehispánicas pero si a mí me preguntaras así un número cerrado tendríamos que estar hablando de entre 100 y 150 grupos étnicos diferenciados con cultura material o con cultura lingüística o que conocemos hoy vivos es decir somos una nación increíblemente diversa y seguramente que eso se lo debemos a la gran topografía que tiene México que más o menos claro ustedes en la península pues están en una zona prácticamente plana y entonces pues la diversidad por ejemplo en idiomas existe pero no está en siendo la península de Yucatán tan grande no es tan grande como la gran diversidad de idiomas que uno puede encontrar por ejemplo en el estado de Guerrero o puede encontrar en el estado de Oaxaca donde hay una increíble variedad de grupos étnicos y insisto cada uno de ellos tiene un origen arqueológico con toda seguridad por lo tanto es una riqueza brutal y es un pues un tema en el que estamos pendientes con el gobierno porque más bien que el gobierno está pendiente con nosotros porque no se está trabajando igual con todas estas poblaciones se reconocen a los mayas yucatecos se reconoce a los grupos nahuas pero hay muchos otros grupos que no se que no se reconocen y a pesar de eso muchos de los grupos reconocidos tampoco son atendidos yo recuerdo ahorita que lo estoy platicando mi compañero de excavación en el templo mayor es un señor de 70 años zapoteco que se llama Tomás y él me dice yo le pregunté un día que por qué había dejado la escuela y me contestó y tiene toda la razón y todo el sentido del mundo me dijo es que a mí me enseñaban todo en la escuela en español y yo hablaba zapoteco y todos mis compañeros hablábamos zapoteco por lo tanto había un momento en el que ya no entendía y me parecía aburrido y dejé de poner atención en la escuela porque nunca llevaron a un profesor que hablara zapoteco es decir si existía después existieron por ejemplo los libros de texto en zapoteco pero necesitas un hablante de zapoteco para que esto funcione porque si no les estás enseñando español con zapoteco y esto pues obviamente genera una gran cantidad de problemáticas y además temas que tienen que ver con identidad y la creación de la identidad en los jóvenes y entonces por eso también es que mucha gente hoy en día se rechaza su pasado indígena rechaza sus orígenes y por eso es importante que nosotros los pongamos de valor nuevamente porque son es básicamente buena parte de la historia de lo que somos nosotros en la modernidad muchas gracias miguel ahondando un poco como nace perdón 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 si estoy entendiendo eso pero este escucho de zapotecos y todo eso es de acuerdo al estado como se nombraron esas culturas o sea a eso voy porque hay mucha diferencia entre un dialecto y una lengua por ejemplo acá nosotros en la península de Yucatán como usted mencionó hablamos lo que es el maya yucateco pero si bajamos un poquito más al sur vamos a escuchar otra forma de hablar claro pues ahora se distingue por los estados porque obviamente por esta mayor conocimiento que tenemos y la división política que tenemos evidentemente pero por ejemplo en el caso de Oaxaca que comentamos hay como idiomas totalmente separados no tienen relación lingüística original hay chol hay mixteco hay varias variantes varios dialectos de mixteco hay zapoteco hay diversas variantes de mixteco hay popoloca que son habitantes al norte del estado de Oaxaca cerca de Veracruz hay chocho popolocas que es otro grupo que se ubica más hacia Puebla el triángulo entre Puebla Veracruz y Oaxaca y cada uno de estos lugares tiene un origen lingüístico completamente distinto y por eso es que son considerados grupos diferentes porque no hay una cercanía lingüística que los haga no hay digamos esa cercanía como nosotros por ejemplo con el castellano que se habla en España hablamos básicamente el mismo idioma pero nosotros tenemos pues nuestra localismos y nuestra forma específicamente de hablar pero así como te digo sí hay más de actualmente más de 50 grupos y en la antigüedad cerca de según los cálculos que alguna vez leí tendría que estar más o menos en unos 150 grupos étnicos de los cuales pues como 100 han desaparecido efectivamente además de que Texas era nuestro y allá están también muchas otras culturas en el norte miren acabo de mandarles ahí al chat la liga del Atlas de los pueblos indígenas de México para que ustedes lo consulten porque como bien nos dice el maestro Miguel bueno pues si hay muchos esfuerzos pero hay que considerar también cuando estos pueblos originarios que es ahora como se les llama conservan la lengua porque antes grupo étnico pues grupo étnico podía ser cualquier comunidad pero no necesariamente se estaba haciendo el énfasis en que estuvieran viviendo en su lugar de donde son originarios y conservarán la lengua y conservarán pues tradiciones como la indumentaria o algo más y en este sentido en los últimos esfuerzos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas pues se habla de 68 de ellos ahí tienen esa liga del Atlas donde ustedes pueden ver tanto por lenguas como por pueblo como por estado tienen las tres ventanitas entonces puedes buscar zapotecos donde hay zapotecos y te van a aparecer las comunidades principales en distintos estados pero también puedes por ejemplo abrir no sé el mapa de vamos a decir de Chiapas y van a aparecer que hay sholes lacandones etcétera entonces se puede consultar de esta manera y es una muy bonita herramienta y es perdón una buena apreciación porque justamente ustedes por ejemplo si se preguntaran si solamente nos basáramos en eso pues imaginen la ciudad por ejemplo del mundo donde más personas hablan digamos el dialecto es propiamente español pero bueno donde más se habla zapoteco después de la ciudad de Oaxaca es Nueva York porque hay una enorme cantidad de migrantes y la ciudad más grande por ejemplo vamos en otros sentidos pero la ciudad con más salvadoreños en el mundo probablemente es Los Ángeles en California hay una enorme cantidad de factores que hoy en día juegan en contra de este tipo de investigaciones porque justamente como dice la maestra Ivonne el que nosotros ubiquemos un idioma o una lengua o una cultura en una región específica no necesariamente quiere decir que ahí siempre permanezca porque la cultura es increíblemente dinámica y es mucho más dinámica que lo que somos los arqueólogos y las personas que tratamos de investigarla nosotros tardamos muchos años tratando de investigar un fenómeno y de repente aparecen por otro lado y entonces pues tenemos que recambiar nuestras estrategias de pensamiento pero estos son fenómenos muy interesantes relacionados con temas que siempre han existido como la migración muy bien pues muchísimas gracias nos vamos a receso voy a hacer aquí una pausa son las 8.15 volvemos pues yo creo que 8.30 ¿no? les parece si lo dejamos a 15 minutos para no alargarnos y poder dar buen término entonces hoy 15 en vez de 20 minutitos para no irnos más allá del tiempo de exposición volvemos entonces en 15 minutos muchas gracias bueno pues volvemos a esta la segunda y última parte de nuestra última sesión del curso Teotihuacán origen y legado de esta gran urbe mesoamericana muchísimas gracias Miguel nuevamente una y otra vez por por todas estas enseñanzas continuamos pues muchas gracias pues bueno ahora ya hemos platicado un poco de todos estos estos temas y justamente creo yo que lo que nos lleva a cerrar el curso y para también tener un tiempito ahí por si tienen ustedes preguntas o si alguna cosa por ahí se les ha quedado atorada o quieren hacer algún algún comentario en general bueno pues tengamos un poquito de tiempo hacia el final pero si me interesa que platiquemos hacia el final de esta clase sobre cómo es que nos impacta entonces cómo es que nos hace dicen los que le estudian estas cosas que a veces los fenómenos sociales los fenómenos culturales los fenómenos públicos son organizadores del pensamiento vamos a decir es decir captan incluso son tan poderosos que se meten a nuestros pensamientos y esto es algo que creo yo que es bastante interesante que de muchas maneras nos refleja por ejemplo cualquier pieza en general pero bueno yo aquí escojo una pieza increíblemente icónica el coloso de Coatlinchan que estaba siendo en ese momento en 1964 transportado de San Miguel Coatlinchan hacia la esquina de Gandhi y reforma un área que estaba muy poco desarrollada en esa época era un área verde perteneciente al bosque de Chapultepec pero propiamente era una zona poco habitada es decir había que ir a dar unas vueltas muy grandes propiamente el Museo de Antropología era un deportivo de un sindicato si no mal recuerdo y obviamente pues son las áreas que además con eso pues era otro México y a partir de la orden de crear este museo así como cualquier museo como cualquier otra institución para eso son las instituciones para que perduren en el tiempo podemos ver justamente como estas piezas y en este caso arte teotihuacano pues entra dentro de nuestra mente de una manera bastante más potente de lo que nosotros tal vez incluso nos damos cuenta y esto es justamente porque lo tenemos ahí todo el tiempo lo tenemos presente todos los días forma parte de la vida por ejemplo es un lugar no solo es el Museo Nacional de Antropología sino si las personas que se quieren ver o que pueden verse en esa zona de la Ciudad de México pues te quedas de ver abajo fuera o enfrente de la escultura de la gran piedrota si lo quieren ver así donde nos ayuda entonces esto es a que generamos una identidad y esta identidad justamente pues es si ustedes se dan cuenta en nuestro país pues es una identidad propiamente mexica somos un país proclivemente mexiquista es decir ocupada del centro de México esto tiene una solución digamos o una respuesta muy clara y es en el México independiente pues obviamente se buscaba romper con el pasado colonial una vez que se comenzó la guerra de independencia se buscaron toda una serie de símbolos que pudieran crear la nueva identidad de los mexicanos puesto que llevaban tres siglos de haber sido conquistados por los españoles es decir termina el tiempo prehispánico hay tres siglos de ocupación colonial casi tres siglos y después tenemos la ocupación un México independiente es decir un México más parecido al de nosotros un México mestizo un México que ya no sabía exactamente para dónde iba si para atrás o para adelante en ese momento y entonces pues se decide ir hacia atrás para crear esta nueva identidad por ejemplo la elección del nombre para nuestro país tanto que hablamos de Teotihuacán y la falta de un nombre y lo importante que es pues nosotros en nuestro pasado independiente se determinó que nos llamáramos México es decir la tierra de los mexicas esto obviamente yo supongo que le debe causar esclosor a todas las personas de otros grupos que se ubiquen en todo nuestro país porque evidentemente estamos hablando de uno de esos decenas de grupos que hablábamos antes del receso que habitaron y que existían en México antes de la llegada de los españoles por lo tanto pues hemos abordado y hemos abrazado una enorme cantidad de temáticas como la serpiente con el nopal que está en nuestra bandera que está en nuestro escudo nacional está en las monedas y así como algunos otros elementos pues nos basamos un poco en la construcción de este México moderno en los mexicas sin embargo entonces cuando se escogen obras que tienen que ver con otras áreas con otras culturas pues nos podemos dar digamos regocijar un poco más en el sentido de que entonces podamos o tengamos la oportunidad de transmitirle a la gente que no todo es propiamente lo mexica particularmente tenemos como hemos hablado de muchas super áreas culturales como Mesoamérica está integrada por diversas regiones o super regiones culturales como Oaxaca el centro de México la costa del Golfo el área maya que le dan una identidad a cada una de estas regiones entonces por ejemplo se pensaba en algún momento una de las opciones que se manejó para poner la pieza al frente del Museo de Antropología se pensó en una gran estela proveniente de Etzna en Campeche sin embargo el hecho de que se había elegido un lugar público abierto a las condiciones climáticas pues optó que no no eligieran la pieza hecha de caliza y entonces se trajeron más bien o se pensaron en traer este gran monolito desde San Miguel y entonces esta pieza estaba plácidamente recostada y sobre la que la gente comía acerca de Teotihuacán y que es la pieza más grande de la historia del arte mexicano y la pieza obviamente más grande del arte teotihuacano pues nos damos cuenta de que tiene un destino o que tiene un camino pues increíblemente raro nadie lo pudo haber previsto de alguna manera que no pudiera ser levantada en su momento que fuera siglos después transportada por todo el centro de la Ciudad de México para convertirse ahora en un ícono de la ciudad es decir tenemos un ícono de nuestra ciudad que es netamente un objeto teotihuacano y entonces esta es una de las formas muchas formas en las que nos podemos dar cuenta de que este legado el legado de esta ciudad es muchísimo más amplio muchísimo más grande de lo que nosotros a veces pensamos o nos imaginamos porque además esto es otro digamos siempre uno tiene que ser crítico con muchas cosas yo hace pocos meses hace pocas semanas estuve ahí en la entrada del Museo de Antropología esperando a unas personas y pues llegué muy temprano y entonces pues me dije bueno voy a ver todos los materiales educativos que están alrededor de esta pieza es muy llamativo que hay una placa de unos 15 centímetros por 15 centímetros que explica esta placa cuando la placa está enfrente de Reforma es decir se supone que tiene que ser una de las obras más importantes de la historia de la arqueología de nuestro país y nosotros mismos en el museo y en el instituto la minimizamos de alguna manera permitiendo que se convierta solamente en un ícono de la calle y no en lo que es un ícono teotihuacano en la Ciudad de México y entonces revalorizarlo porque entonces todas las personas que pasen por allá afuera aunque no entraran al museo verían o sabrían si son extranjeros que existe otra ciudad llamada Teotihuacán y si lo investiga y le interesa pues probablemente incluso puede darse una vuelta porque no es tan caro y porque está muy cerca de la Ciudad de México estas son algunas de las formas en las que estos legados trascienden el tiempo y les digo algunas son evidentemente muy claras porque por ejemplo las usamos ustedes por ejemplo cuando uno no visita pues usan el sitio arqueológico para apoyarse y para generar una experiencia positiva en todas las personas que los están acompañando y también al mismo tiempo estos objetos están haciendo un trabajo en ustedes porque ustedes dicen esto es más importante este le gusta más la historia a la gente y entonces te paras en lugares específicos generas tus propios recorridos a partir de información que tú vas obteniendo a formación que tiene que ver con el estudio de nuestro pasado y la información empírica que uno aprende después de dar muchas visitas de acompañar a muchas personas cómo tienes que hablar hacia dónde tienes que hablar cuáles son los puntos donde tal vez te estorba menos la gente donde la gente puede ver cosas que tú quieres que verdaderamente observe y no nada más hablarles de fenómenos abstractos y entonces esto de alguna manera también genera propiamente parte de nuestras identidades yo como arqueólogo también pues tengo una identidad fuertemente marcada por haber aprendido este tipo de arqueología entonces estas cosas aunque no lo parece nos van formando según los sociólogos según los los antropólogos son parte importante de lo que llamamos consciente y inconsciente en cuanto a lo que aprendemos en cuanto a cómo lo que aprendemos y sobre todo cómo lo utilizamos y esto pues es uno de estos ejemplos de cómo Teotihuacán está presente dentro de nuestra vida cotidiana por ejemplo ya habíamos hablado en otro momento que ha estado varias veces tanto en billetes como en monedas es decir son cosas que pues nosotros no cuando vemos la moneda decimos oh nuestra arqueología sin embargo es tan importante y tan potente el símbolo que se decide tal vez es una decisión de tipo político y no necesariamente una decisión de tipo cultural o histórico pero usamos estas señales de nuestro pasado para poder identificarnos en la actualidad y obviamente pues por ejemplo son temas que tienen que ver con pensémoslo realidad porque por ejemplo esta pieza está en la calle tiene que ver con la organización del museo tiene que ver con el símbolo más distintivo de un museo etcétera etcétera entonces todavía no solamente la cultura mexica sigue formando o la maya sigue formando parte de nuestro de nuestro conocimiento sino todavía tenemos estas reminiscencias de la cultura teotihuacana que son de gran 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 importancia solo como un detalle chusco cultural interesante esta es una foto de la construcción del museo nacional de antropología en una etapa digamos en la mitad y si ustedes se dan cuenta se mandó construir una gigantesca maqueta esto es real aquí está lo pueden ver claramente comparado con un camión de redilas de aquella época de los 60 pero se contempló durante algunos meses la posibilidad de poner al coloso de Cuatlinchan en el estanque que está en el centro del edificio del museo nacional de antropología y entonces bueno obviamente al final se decidió que no por dos motivos uno es demasiado grande y entonces compite con la arquitectura del lugar es decir compite con la propia edificación del museo esto es algo que los arquitectos procuran evitar es decir no es el museo de esta pieza la pieza es solamente una parte de lo que se exhibirá en el museo y la otra es que cuando estuvieron o pudieron haber tomado una decisión diferente ya era tarde porque ya se había empezado a instalar el gran paraguas al lado en el lado del vestíbulo y por lo tanto ya era imposible pasar con la pieza y con la estructura al lado del gran paraguas así que bueno esto nada más es digamos una foto de los archivos de los arquitectos de Pedro Ramírez Vázquez de una de las posibilidades de a ver donde hubiera terminado el gran coloso de Cuatlinchan pero fíjense en una cosa muy interesante ustedes que son que se dedican particularmente por sus actividades mucho al área maya vean ustedes otra forma en la que esta identidad moderna se graba dentro de una manera muy particular la arquitectura del museo de antropología que ustedes ven en esta fotografía está totalmente basada y de acuerdo al arquitecto que lo dice lo dijo públicamente está basada en el sitio arqueológico de Uxmal donde tenemos los edificios bajitos y en la parte alta tenemos todas estas partes que tienen crestería aquí está justamente la prueba de los elementos que se pusieron para adornar el patio entonces bueno tiene una una similitud interesante con la arquitectura de Uxmal esto fue una idea del propio Pedro Ramírez Vázquez para este gran patio del museo y también por eso mismo no se quiso poner a competir esta pieza que aquí se presentaba como una posibilidad de ubicación con todo lo que se iba a hacer y todo lo que se estaba construyendo para el gran patio interior del museo y esa es digamos otra forma hay muchos elementos que a veces son arquitectónicos y que pertenecen a diferentes culturas y que nosotros los consumimos de una manera cotidiana porque ya los pensamos como normales naturales propios de nosotros de toda la vida pero que muchos tienen que ver con el legado de nuestras culturas del pasado y como lo estamos asimilando insisto de manera consciente o inconsciente al hacerlo y diseñarlo en un museo pues es evidentemente una manera muy consciente de llevar un sitio arqueológico o algunos de los elementos de un sitio arqueológico a un edificio moderno creo yo que es algo bastante bastante interesante la otra parte que tiene que ver con el legado importante de Teotihuacán para que ustedes lo manejen para que ustedes lo sepan esto es propiamente lo que sucede como sitio arqueológico con Teotihuacán hoy en día tendríamos que estar hablando aproximadamente de unos dos millones un poquito más dependiendo ahora con la pandemia han subido y bajado los números constantemente pero estamos pensando y estamos hablando de que cada año tenemos aproximadamente dos millones de visitantes en Teotihuacán esto significa que cada semana que cada día la ciudad tiene que estar preparada para los visitantes para visitas masivas es decir para tener a miles de personas que vienen a conocer este sitio todos los días Teotihuacán ahora ya abre todos los días porque es obviamente un sitio con gran demanda como yo les decía en la primera clase si no mal recuerdo un buen día un buen domingo en Teotihuacán puede tener 20 o 25 mil personas y esto es pues básicamente se requiere la logística como para un gran concierto las grandes salas de conciertos como por ejemplo el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México tienen 20 mil visitantes es decir es como si tuviéramos todo el domingo tuviéramos a todo el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México desfilando toda la gente que cabe ahí desfilando en la zona arqueológica es verdaderamente impresionante pero lo interesante es justo el fenómeno la gente quiere ir es decir la gente sin tener una educación especializada entiende que Teotihuacán es un lugar de visita importante y siente la necesidad de conocerlo es como por ejemplo si tu dijeras fui a Egipto y te preguntara alguien oye y fuiste a ver las pirámides de Egipto y tú dijeras que no y se sacará y pues entonces ¿a qué fuiste a Egipto? pues más o menos de ese nivel y de ese tamaño es la atracción que tiene Teotihuacán sobre nuestro país recuerden que México tiene aproximadamente cada año más de 40 o hasta 60 millones en algunos años millones de visitantes que casi todos usan destinos de playa pero que obviamente pues no todos los días puedes estar aunque es muy rico pues hay veces que tú dices bueno pues me quedo unos cuantos días echado en la playa pero también quiero ir a ver qué hay aquí cerca entonces pues obviamente la oferta cultural que sucede pues genera ciertos ingresos que son importantes de manera regional y que también tienen una influencia importante pues en todos nosotros el como bien sabe Ivonne como si ustedes mismos saben a través de su trabajo pues obviamente estos visitantes no todos acuden con un guía a conocer los sitios arqueológicos obviamente cada quien tiene un nivel de conocimiento aprendizaje o simplemente no le gusta conocer nuevas personas eso se entiende pero nosotros creemos o pensamos desde otros proyectos como los que yo manejo que hay una en un mercado gigantesco y que por lo tanto hay que irle afinando el golpe por decirlo de alguna manera para que uno pueda generar mayor riqueza por ponerles un ejemplo específico que les decía yo de Egipto mi chava fue el año pasado Egipto grabó unos videos ahí para el canal y resulta que hay un montón de sitios arqueológicos en Egipto que no puedes entrar si no vas con un guía entonces pues básicamente te tienes que quedar con el guía todo el tiempo lo cual para los que no les gusta pues puede ser un poco invasivo pero por el otro lado para el guía y la forma en la que él lleva la supervivencia en lo que él trabaja es genial porque tiene que cobrar por muchos más días por incluso noches y por ejemplo en el caso de mi chava y sus amistades que se fueron a Egipto pues contrataron un guía desde Egipto que los acompañó hasta el sur del país y los regresó a través de visitas en sitios arqueológicos pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar listos para pegar esos saltos para poder generar este tipo de experiencias dentro de nuestras áreas donde vivimos donde elaboramos las que conocemos y explotar todo este conocimiento la gente ustedes lo saben quiere saber mucho sobre los sitios arqueológicos pero estás al campo abierto estás ante mucho sol y entonces la gente atesora que tú le des la información más dosificada más este más la información más nueva pero que no tenga él que procesarla mucho porque el visitante está preocupado por el sol por deshidratarse por si trae a sus hijos etcétera entonces nosotros mientras más nos enteremos mientras mejor nos formemos concursos como estos pues entonces tenemos más herramientas para poder cautivar rápidamente a estos visitantes y entonces hacer que nuestras actividades relacionadas con el turismo sean muchísimo más valiosas y que tengan además un valor muchísimo más elevado qué es lo que uno paga en otras partes del mundo y qué es lo que debe suceder con esto tú estás generando una experiencia estás generando incluso una serie de discursos una serie de comunicaciones con personas que vienen a divertirse y a pasarla bien conociendo y aprendiendo sobre sitios arqueológicos que pues tal vez poco o nada saben sin embargo pues uno cuando vacaciona pues está listo para la aventura Teotihuacán tiene ese gran potencial sin embargo cabe la reflexión de que esto puede suceder con muchos otros de los sitios que existen en nuestro país y cómo los vamos mostrando a nosotros hacia el público y cómo hacemos que la gente se entere de cosas más interesantes de estos sitios que es digamos para mí en mi caso la última función de este curso es que ustedes aprendan algunos temas novedosos algunas ideas importantes y que algún día las apliquen y los ayuda además a ganarse unos buenos pesos pues eso está verdaderamente genial recuerden también que hay otro tipo de actividades que también tienen que ver con el legado de nuestros sitios arqueológicos y que tienen que ver con fenómenos a nosotros nos encanta decir que si un fenómeno está bien o está mal es decir juzgar a final de cuentas sin embargo el 21 de marzo es uno de los días que más afluencia tenemos en nuestros sitios arqueológicos particularmente Teotihuacán ahora que no se puede uno trepar a las pirámides les ha bajado un poquito el número de visitantes porque mucha gente lo que hacía era irse a trepar sobre la pirámide para cargar energía para generar este tipo de rituales que tienen que ver con el mejoramiento personal con el mejoramiento de nuestras situaciones o simplemente lo que llamamos vulgarmente generar buena energía generando nuestra buena vibra Teotihuacán por ejemplo insisto pues el 21 de marzo es verdaderamente uno de esos días donde uno si por ejemplo vende ropa pues se tiene que ir corriendo con todas sus camisas blancas con toda su ropa blanca y las va a vender en 5 minutos es decir son sitios arqueológicos que además con el factor sociológico generan negocios generan oportunidades independientemente del fenómeno por el cual la gente acude el 21 de marzo como ustedes bien saben en buena parte en muchos sitios arqueológicos particularmente varios de manera muy espectacular en la zona en la zona maya pues tenemos diversos fenómenos relacionados con el inicio de la primavera y esto es básicamente un momento muy interesante del año porque en todo el mundo digamos existen estas observaciones del sol y el recorrido del sol a lo largo de diferentes sitios arqueológicos entonces pues desde hace mucho tiempo la gente aprendió que si tú te quedas siempre en el mismo lugar puedes registrar el paso del sol es decir donde sale y donde se mete específicamente y entonces rastrarlo de alguna manera y uno se va a dar cuenta rápidamente es decir en el año 2 el sol hace exactamente lo mismo cada año recorre básicamente el mismo perfil del horizonte cuando sale el mismo perfil en el poniente cuando se mete y que tiene este tipo de cualidades en Teotihuacán este es un fenómeno muy padre o muy interesante porque no tenemos básicamente nada que nos asocie directamente con estos fenómenos de tipo observacional es decir en Teotihuacán no es de que tú te vayas y te pares en un lugar específico y entonces vas a ver el sol salir o ponerte en un punto prominente del paisaje que es lo que a veces se buscaba hacer con este tipo de juegos de arqueoastronomía sin embargo pues no podemos nosotros dejar pasar este tipo de fenómenos donde pues el 21 de marzo son días que tenemos una afluencia de cerca también de 20 mil personas en la zona arqueológica y que ellos están buscando generar este tipo de rituales relacionados con la buena onda o con la buena vibra esto tiene una justificación histórica esto no crean nada más que son jaladas de la gente esto tiene que ver con un movimiento que inició por los años 60 pero que se popularizó en los 80 que se llama New Age y que tiene que ver básicamente con una forma diferente de ver algunos fenómenos que son difíciles de explicar desde el punto de vista científico aunque perfectamente explicables por ejemplo la defracción de la luz a través de cristales ese digamos es como el gran el gran evento relacionado con estos movimientos ¿por qué? porque depende tú con un cristal específico que tienen composiciones químicas todos diferentes vas a hacer que le pase la luz del sol por el por la piedra la piedra va a tomar a ir tomando diferentes iridesencias que van a ir cambiando conforme el sol se vaya moviendo por lo tanto pareciera que hay una una visión energética relacionada con estas piedras pero la realidad es que son fenómenos pues bastante particulares relacionados con la luz y la posición del sol pero sin embargo estos movimientos han tenido pues un particular impulso en México fueron muy muy apoyados por ejemplo por un programa de televisión que salía en Televisa llamado Siempre en Domingo y básicamente el el conductor del programa Raúl Velasco pues básicamente invitaba a la gente a que fuera a estos sitios arqueológicos a tomar y cargarse de energía porque además él era históricamente eso se sabe por entrevistas que él era de alguna manera seguidor de estas ondas del New Age por lo tanto le parecía que era algo pues padre invitar a la gente a participar de este tipo de fenómenos a mí me tocó por ejemplo ir un 21 de marzo a Tetihuacán en 1996 y pues tuve que estar parado en la carretera más o menos dos o tres horas en la tarde hasta que iba saliendo ya toda la gente del sitio arqueológico porque los coches estaban estacionados sobre la carretera porque ya no cabían de acceso al sitio arqueológico y la gente dejaba estacionado su coche en la carretera y se iba caminando hasta el sitio arqueológico a cargarse de energía era un fenómeno mucho más grande del que sucede hoy en día la pirámide se vestía de personas vestidas de blanco y bueno son fenómenos que están asociados a los sitios arqueológicos en Chichen Itza el 21 de marzo se va a ver como Cucucán desciende por la pirámide del castillo y este pues es un juego de luz arquitectónico hecho por personas que tenían perfectamente diseñado y visto el paso del sol por un punto específico ese día que es el día del inicio de la primavera también vuelve a pasar en septiembre cuando entra el otoño es decir es un fenómeno que se repite sin embargo pues nos llama la atención porque pues a nosotros nosotros usualmente festejamos el inicio de la primavera pero no festejamos el inicio del otoño que es igual de importante es la época en la que se históricamente se recogían las cosechas de todos los productos vegetales en buena parte de nuestro país en las áreas agrícolas pero todo este concepto insisto es muy interesante porque está basado en el sitio arqueológico la gente no iba a cargarse de energía a otros lugares la onda era ir a las pirámides y entonces usar los sitios arqueológicos y nosotros por ejemplo hoy en día lo seguimos utilizando pero por ejemplo para el aprendizaje o para el entretenimiento como en el caso de los turistas que vienen a nuestro país sin embargo estos pues son casos extremos pero nosotros lo seguimos haciendo y no tiene absolutamente nada de malo el sitio está vivo el sitio se usa por lo tanto tiene una interacción con nosotros si no lo conociéramos o si lo tuviéramos olvidado pues evidentemente nuestro nivel de interacción sería negativo y entonces pues no nos interesaría pero muy por el contrario si nos importa y además este es un tema que en estudios muy diferentes son temas que son de gran importancia para la sociedad y son temas que nos pegan duro piensen en las personas que hoy en día les parece una broma grabar un tiktok y subirse al castillo de Chichen Itza y luego la gente está fúrica allá abajo esperándolos para poder bajarlos entonces incluso llegan a las agresiones ese es digamos insisto el valor ¿por qué? porque en ningún lado lo han dicho nosotros no lo hemos leído en la constitución pero nosotros sabemos que nuestros edificios arqueológicos nuestros edificios históricos son de valía para todos entonces la gente se ofende y la gente se molesta de que un sitio arqueológico se use mal por ejemplo ese es digamos parte de ese gran legado y parte de estas grandes concepciones que estamos nosotros hoy en día experimentando en carne propia ustedes pues insisto cada que van a uno de estos sitios arqueológicos pues lo resignifican a través de sus visitas y les van generando a ustedes pues una memoria histórica de los sitios ¿qué más hacemos con este pasado? pues además recreamos este pasado en lugares estáticos aunque son muy dinámicos en cuanto a su contenido que son los museos y los museos son usualmente una de las mejores formas de comunicación que tenemos con el público por eso una visita al museo de sitio de Teotihuacán o una visita a la sala de antropología del museo de antropología de Teotihuacán tiene también un gran valor sin embargo obviamente pues lo que te falta son los grandes edificios sin embargo esto es muy importante porque como yo les decía hace un momento nosotros es decir es muy padre estar en el campo pero está probado que nosotros mientras más calor tengamos y estemos en peores condiciones climatológicas o condiciones medioambientales pues menos atención ponemos a lo que estamos escuchando y que cuando entramos a los museos y entonces el clima nos ayuda a quitarnos el calor etcétera pues entonces solemos poner mucha más atención además el museo nos da varias oportunidades de aprender porque puedes entrar con un guía que te explique pero también puedes entrar tú solo y leer las cédulas y aprender sobre estos sitios en una manera digamos mucho más controlada que a mucha gente le gusta hay gente que no le gusta por ejemplo o que tiene problemas de piel por ejemplo y que se les dificulta mucho los sitios arqueológicos porque hay insectos porque hay calor porque uno se deshidrata porque tiene que caminar mucho y entonces el museo es una gran gran opción al respecto y en nuestro caso insisto pues por ejemplo para los habitantes de la ciudad de México entrar a la sala maya pues es algo padre aunque no nos explica muy bien toda la diversidad de lo maya pero es algo padre porque es lo más cerca que tenemos para poder conocer un poco la historia y la cultura de lo que sucede por allá o lo teotihuacano aunque bueno la cercanía con el centro de México pues es importante ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que entendemos que está sucediendo? pues que todos estos hallazgos de los que hemos estado platicando particularmente hace dos días todos estos nuevos elementos que han aparecido en el mundo teotihuacano pues se vayan a reintegrar a estos museos hoy en día casi todo de lo que hemos platicado no se encuentra dentro de las colecciones de los museos ¿por qué? porque cuando uno pone un museo de manera permanente una sala de museo o un museo de sitio usualmente uno está pensando en un vamos a decir un promedio de vida de unos 25 o 30 años de su museografía y entonces pues miren imaginen estos museos son de final las renovaciones son del museo de sitios de 1985 y la renovación del museo de antropología sucedió poco antes del año 2000 eso quiere decir que pues falta toda esta actualización de contenidos y además actualizar con todas estas obras maravillosas que han ido apareciendo a lo largo de los últimos 25 años como en este caso estamos viendo una ofrenda del templo de la serpiente emplumada con unas figuritas y navajillas de obsidiana o el famoso personaje que estaba dentro de la pirámide de la luna o la mujer de Tlailotlacan que es pues única en su tipo que ya vimos y que platicamos que esta mujer que tiene incrustaciones en los dientes y que pues se encontró en un lugar lejano al centro de la ciudad de la lejano del centro de la ciudad de Tatihuacán por lo que pues tenemos que todavía explicarnos este fenómeno de una manera interesante el museo nos va a ayudar a futuro a poder contar esta historia porque ustedes tomen en cuenta que los próximos 25 años tendrán que haber nuevos hallazgos nuevos elementos y entonces pues obviamente trataremos de reescribir nuevamente la historia reescribir nuevamente y pues tendremos que otra vez como en este caso pues adaptar los guiones de nuestros museos y generar nuevos espacios para que la gente pueda visitarlos esto es pues propiamente lo que esperamos que suceda en todas las partes de nuestro país y en todas las culturas también nos espera creo yo y ya para terminar estas reflexiones tendríamos que pensar en este gran futuro que nos espera como digo yo estos próximos 25 años donde seguramente en ese tiempo exploraremos totalmente esta este nuevo edificio que creemos que se parece a la ciudadela estudiar la relación de Teotihuacán con los mayas en Pical estudiar la propia relación de los mayas en Teotihuacán es decir parece que vamos a tener un futuro lleno de novedades y solo nos falta creo yo desde mi perspectiva muy personal regresar un poco a estos estudios a estas investigaciones dentro de los conjuntos departamentales que es pues bien a bien donde vive la gente y donde podemos entender un poco mejor cómo operan todas estas dudas que creemos que tenemos todavía respecto a la cultura teotihuacana ya veremos también además en el área de conservación grandes cambios como la elaboración de este gran techo que les platicaba yo que se va a colocar en el templo de la serpiente emplumada y que pues nos dará paso a una nueva época donde seguramente pues pondremos mucha atención sobre esa conservación pero también buscaremos aprender más excavar más unidades y sobre todo diseñar mejores planes de investigación que nos permitan conocer mucho mejor la ciudad de Teotihuacán y con suerte esperamos resolver las preguntas con las que los he estado yo torturando durante todos estos días de esta semana y con los que espero yo que hayan podido aprender de nuestro de nuestra nuestras pláticas y nuestras clases lo único que me queda hasta ahora es decirles mil gracias ha sido para mí un placer poder acompañarlos en este curso y entiendo que por ahí todavía habrá algunas preguntas que responder con Ivonne entonces pues esperamos vernos pronto y muchas gracias por su atención muchísimas gracias a ti una vez más esperamos vernos muy pronto claro que sí hay tantos temas hay tanto en lo cual podemos profundizar y bueno no se acaba Teotihuacán es inmenso total bien pues finalizando con las preguntas que tenemos inicio con Sergio Arturo Delgado buenas noches se habla algunas veces de la gran sequía mundial el 535 hecho que alrededor del mundo el causante del colapso de diversas ciudades me resuena bastante esto con el fechamiento del abandono de Chala y el posible gobierno multipartita teotihuacano planteando también un conflicto interno el que causa el abandono pero ¿se ha encontrado alguna otra evidencia que nos hable de este abandono súbito como enterramientos masivos o evidencias de batalla? no de hecho discutimos mucho la posibilidad de que haya habido una invasión porque tendríamos que ver los resultados de los ganadores es decir el invasor tendría que de alguna manera haber erigido algún monumento o algún difícilmente podríamos entender una batalla que diera como resultado abandonar el lugar es un poco complejo sin embargo como tú bien mencionas es bien sabido que han habido varios fenómenos climáticos muy importantes y que como por ejemplo una sequía en el siglo VI que afectó que afectó buena parte del planeta estos pueden ser fenómenos muy particulares como bueno nosotros ahora tenemos fenómenos como el niño que son fenómenos atmosféricos muy potentes muy importantes y que afectan diversas partes de nuestro planeta pero también han sucedido aunque en estos últimos recuerden que el clima es algo que nosotros hemos ido registrando los últimos 130 o 140 años nada más y que obviamente pues tenemos registro histórico de construcciones de hace más de 8000 años por lo tanto hay más que más construido que de lo que podemos aprender todavía de eso pero se cree que en el mundo hubo posiblemente no sabemos si esto haya tenido que ver con tormentas solares o haya habido algún otro tipo de afectación de tipo planetario pero hubo un periodo bastante bastante cálido y varias culturas a nivel mundial desaparecieron existe la hipótesis de que Teotihuacán esto haya sucedido y que pues al al perderse el mundo agrícola es decir el ciclo del agua bastante constante en el centro de México pues que la población perdiera digamos de alguna manera fe en la ciudad y en el papel que juega la ciudad dentro del orden cósmico y entonces comenzar el abandono esa es una de esas teorías existe sin embargo no hay mucha evidencia todavía tenemos que pensar que este tendría que ser un problema que uno tendría que resolver en varios puntos de la ciudad es decir excavar en diferentes áreas de la ciudad para poder ver si esto se corrobora es decir si hubiera evidencias de estas quemazones o como dices tal vez muertos en grupos de muertos pero nada de esto hemos encontrado pero no quiere decir que no pueda ser una de las posibilidades en el futuro seguramente insisto podremos ubicar mejor en qué áreas hacer excavaciones arqueológicas que nos permitan pues entender un poquito mejor o afinar un poco mejor cómo vamos a resolver estas dudas y qué tenemos que excavar para aprender sobre estos lugares sin embargo hasta ahorita esa que tú comentas es una teoría plausible es decir posible pero no comprobada es decir es una de las que con las que tenemos que trabajar muchísimas gracias Cristina Jalal pregunta sobre el ícono en la ciudad que es de Teotihuacán que si tiene una placa y qué dice esta placa me imagino que estamos hablando del del coloso de Cuatlinchan o estaremos hablando de de no entendí muy bien perdón yo tampoco dice profesor ese ícono en la ciudad es de Teotihuacán tiene una placa que dice esta placa gracias Cristina si nos pudieras decir exactamente a qué ícono te refieres nos ayudarías muchísimo por favor si gustas puedes abrir micrófono o si lo quieres pues escríbelo en el chat bueno usted dijo que era la piedra más grande que era el coloso más grande ya 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 el coloso de Cuatlinchan sí 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 bueno es una pieza icónica ya de la ciudad de México exactamente pero es la pieza más grande del arte teotihuacano no es que tenga una placa por ejemplo en el sitio del que se extrajo no hay absolutamente nada de hecho hay mucha gente que ha ido a esa cantera y dice que incluso hay otro fragmento de piedra tallada más grande pero no acabado es decir habría un coloso todavía más grande ahí guardado pero bueno no lo sabemos en el lugar en el que estuvo no hay ninguna placa no hay absolutamente nada y en el museo de antropología se colocó encima de una fuente es decir de un espejo de agua propiamente y se le ha puesto una cédula pero la cédula es chiquitita es decir es de más o menos unos 15 centímetros a 20 centímetros y dice básicamente que en la pieza proviene de San Miguel Coatlinchan y que es una posible representación de Tlaloc y que o de alguna deidad acuática y básicamente es decir no hay un mayor mensaje museográfico asociado con este con este lugar y eso pues la verdad es un poco decepcionante porque insiste uno pues ese es digamos es el museo en la calle y tendría que tener pues todavía más capacidad de atraerte hacia el interior del museo y no darte una información tan espueta pero es pues una una pequeña cédula muy muy pobre la que tiene la pieza ahí en reforma gracias profesor de nada muchas gracias continuamos con Roberto Quirarte el cuerpo alosado a la pirámide de la luna tiene una desviación con respecto a la escalinata o el centro de la pirámide error de cálculo ajuste por el polo magnético no lo sabríamos yo creo que propiamente deben haber intentado hacer es decir romper con esos patrones romper con los esquemas del pasado siempre es muy difícil sobre todo hoy en día todavía no permitimos que se intervengan edificios muy antiguos en las ciudades porque no no queremos que se rompa con este factor arquitectónico sin embargo en efecto uno de los cuerpos de la pirámide tiene una pequeña desviación respecto al resto de la de la ciudad es probable que esta desviación tuviera que ver un poco más con la planeación en una segunda o tercera etapa y poder ajustar el ángulo vamos a decir la observación del área porque por ejemplo recuerda que hacia más o menos la segunda o tercera etapa de la pirámide de la luna se empieza a construir la pirámide del sol y esta se construye de un solo jalón y que como vimos desde la plaza de la luna tiene una visual muy particular con las montañas al sur de Patlachique esto obviamente si tú te paras en otras partes de la ciudad no ves esa relación tan clara como cuando estás al pie o encima de la pirámide de la luna que se ve muy 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 claramente la relación entre la pirámide del sol y estas montañas sin embargo es posible que la corrección de la que tú mencionas haya sucedido en algún momento previo a la construcción con la pirámide es decir se busca ajustar la mira se busca ajustar el ángulo entonces haya sido necesario hacer una 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 corrección difícilmente sería un error de cálculo porque lo que cualquier ingeniero serio te diría al darse cuenta de que hay un error de cálculo es tíralo y repítelo porque pues obviamente está mal mal calculado y obviamente el mal cálculo puede además llevar a a deslizamientos o caídas del edificio entonces es posible que sea una orientación cambiada en relación con la construcción futura de la ciudad probablemente con la pirámide del sol y tal vez con algunos otros edificios muchas gracias también pregunta respecto a la idea de que el sitio de Teotihuacán es más bien dedicado a las deidades del agua que realmente del sol que se puede aportar al respecto pues como decíamos la idea de que se llame pirámide del sol y pirámide de la luna tiene que ver propiamente con el mito del quinto sol y esta organización que le dieron por ejemplo la pirámide del sol son estos lugares donde estuvieron descansando bueno más bien haciendo penitencia los dioses que se convertirían en el sol la idea de que son por ejemplo más acuáticos proviene de que por ejemplo en las esquinas de la pirámide del sol en las cuatro esquinas se hicieron pozos trincheras un poquito más grandes y en las cuatro esquinas por ejemplo se encontraron entierros de niños nosotros los llamamos nonatos es decir niños que murieron al nacer o durante el embarazo niños malogrados se diría de alguna manera que son entidades o son usualmente dedicados a Tlaloc ¿por qué? porque cuando un niño muere al nacer o muere antes del nacimiento es decir en el útero este niño muere en un mundo acuático este niño muere en el líquido amniótico de la madre en el interior de la madre y por lo tanto recuerden que en el mundo prehispánico tú vas al inframundo dependiendo de la manera en la que hayas muerto y todos los que morían en temas relacionados con el agua tendrían que ver con ir al Tlaloc entonces estos hallazgos de estos pequeños platos son platos con restos de niños en el interior están usualmente asociados con Tlaloc y se encontraron en la pirámide del sol por lo tanto el arqueólogo que hizo esos hallazgos mencionaba que existe la posibilidad de que la pirámide estuviera más relacionada con el agua que con la pirámide propiamente que con el sol lo que pasa es que el sol es el nombre que le dieron ocho siglos después los nahuas su nombre original no era ni pirámide de la luna ni pirámide del sol muchas gracias Ezequiel escribe que en la península de Yucatán si se celebra el otoño y se llama Hanaltichán está relacionado con las cosechas y si usted profe los conocen una errónea concepción general del país como el día de muertos ah ya 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 bueno no o sea yo lo que me refería es que en prácticamente todo el país hay también es un día igual de importante que la primavera es el otoño porque es el momento en el que el sol comienza a regresar hasta el mismo punto por el que pasó cuando es el el equinoccio de primavera entonces esto es digamos es un juego muy muy interesante que sucede en básicamente todo el país esa misma observación del sol incluso en otros lugares del mundo es bastante común porque obviamente el calendario solar es increíblemente como se dice increíblemente repetitivo es decir no tiene variaciones el día el año es 365.4 días es decir por eso tenemos un día extra los los años como este los años que son bisiestos donde podemos tener un día más pero estas son observaciones que llevan muchísimo tiempo dentro de la dentro de esta humanidad y no quería decir que en el otoño no se celebrara al contrario hay muchas celebraciones relacionadas con el otoño sino que por algún motivo probablemente más relacionado con turismo por ejemplo se hace muchísima más difusión de estos fenómenos en la primavera que en el en el otoño pero buena observación es justamente una otra época muy importante y además la relacionada propiamente con tanto con el día de muertos como con el en el ocaso del en el ocaso del año muchas gracias Sergio Arturo Delgado el glifo pu caña carrizo muchas veces relacionado a los o señores divinos del oeste se sugiere se encuentra representado en el mural del talocan lo cual a veces se plantea un rito de asociación al agua inframundo a veces se plantea que en lugar de tolan o lugar de carrizos se podría leer o entender como el lugar donde crecen estos como los grandes cuerpos de agua como ríos y lagos dando a entender el glifo pu como lugar de agua con todo el contexto histórico y geográfico lleno de cuerpos de agua que tiene la ciudad mi pregunta es si hay algún otro lugar en Teotihuacán con el glifo pu dice el marcianito que nos plantee el lugar del agua como uno de los tantos nombres que podría haber recibido la ciudad pues sí de hecho no podría pensar en otro en otro lugar en este momento donde haya donde podamos ver ese glifo o esa esa construcción pero es es posible que haya que haya que esté digamos en otro punto de la ciudad solamente que pues volvemos a lo mismo tenemos una zona explorada y otra gran zona que no hemos explorado si ya habiéramos explorado el 100% y solamente tuviéramos una representación pues ya te presentaría una gran anomalía sin embargo pues de la ciudad todavía tenemos un gran desconocimiento y esperaríamos poder ver esta relación ahora la construcción que nosotros o que tú platicabas un poquitito y que yo también decía pues sí tiene que ver con este lugar del agua pero también tenemos que hacer la observación todas esas observaciones todas esas referencias están asociadas con el periodo posclásico y a nosotros a veces a los arqueólogos nos da un poco de miedo todas estas asociaciones porque es fácil decir es que viene del clásico y lo vemos otra vez en el posclásico pero entre el clásico y el posclásico pues hay cerca de 800 años de diferencia o 700 años de diferencia dependiendo de qué regiones estemos hablando y entonces pues esto hace que sean algunas cosas o algunos temas poco probables que hayan permanecido toda esta visión tiene que ver mucho más con el mundo posclásico y las lecturas que tenemos del mundo posclásico pero es muy posible digamos nosotros así operamos las tratamos de llevar hacia el pasado para entender si en Teotihuacán significaban lo mismo es una de las otras tareas que nos quedan por ahí pendientes pues con eso cerramos las preguntas muchísimas gracias me voy hacia los agradecimientos a los cuales me uno completamente son varios ¿no? Michelle dice muchas gracias el curso estuvo excelente Patrick Amara gracias profesor me encantaron todas sus clases Cristina Jalal muchas gracias a usted profesor Analisa Colombo muchas gracias excelente curso Bernardo Khan mil gracias por su tiempo y su conocimiento impartido cada día aprendemos muchas cosas Gabriel Arceo mis respetos profe muy buena forma de explicar y bueno pues hay hay otros más también aquí Aldo Rivera muchas gracias muy buena información y muy interesante Roberto Tirarte muchas gracias por esta gran exposición muy claro al expresar las ideas Gerardo Sánchez gracias muchas Tomás Navarro increíble manera de explicar profesor Euridice Hernández súper interesante gracias Sergio Arturo Delgado muchas gracias por su tiempo maestro Rodrigo Vega Mercado felicidades al profesor Ángel y al equipo de Arqueología MX pues con ese comentario cerramos toda esta interesantísima semana hablando y aprendiendo acerca de Tatihuacán muchísimas gracias a todos por haber sido parte de de este curso gracias Miguel en verdad pues un gusto compartir toda la semana con todos ustedes muchas gracias y un gran placer trabajar con ustedes trabajar con Arqueología MX y esperamos que nos veamos próximamente con otras ideas por ahí si gustan seguirnos pues están nuestras redes sociales profesor Panda y también las redes sociales de Arqueología MX por que se enteren de otras cosas de otros temas y de otros cursos que por ahí a veces damos pero muchísimas gracias por su apoyo por su atención y a Ivonne particularmente por ayudarnos a conducir estas seis sesiones y este curso que pues ha sido para mí un verdadero honor poder platicar con ustedes y reafirmar otra vez mi gran amor por esta la cultura teotihuacán muchas gracias y muy buenas noches muy buenas noches nos vemos muy pronto claro que sí hasta luego